Ah no, güero. Ya, ya, eso es el sabor, ¿me entiendes? Uno se puede escuchar bien. Pague esa picha. Pague esa picha. Mami no usa Instagram, pero ahí está. Madre, y ahí, porque salen ustedes mier... Ya ahora hay que... Ya me estás siguiendo, pa. Ya, ya estoy en la paga. Ya están siguiendo los gordos, mínimo. Todavía no, pero vamos. Más o menos, tampoco fue un gran cambio, man. Así como que un aporte no, güey. All right, man. This is DJ P, the remix perfect to the backbone of Rough and Tough. Estamos en Los Gordos con dos co-hosts. Hoy que se llama... Toledo again, El Gordo Malparto con... Rupert. Yo estoy seco. Espera. Pausa. Ya lo entendió. Es que el problema de Rupert es que tiene cuarenta y picha años. Entonces, ya entienden. Toledo, yo no voy a decir su edad, man. Puede decirlo. Y no es cuarenta. Todo bien, todo bien. Bueno, estamos con un súper invitado hoy. Sí. El DJ con las habladas. Las habladas. Las habladas calientes de tiquicia y de mucho en español. Yo creo que es uno de los tops con las habladas, man. A nivel mundial. Sí. O sea, le cuento. Yo conozco un poco a gente que... No, sí, claro. Sí, sí, sí. Tú no se das cuenta, man. Sí, es que también... Realmente, el internet, ya que sale internet, no sabe quién lo está escuchando, güey. Bueno, DJ Jermis. Yo le digo Jermis. 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 Ando contagiando... Contagiando buena música. Ah, bueno, sí, porque este man llama acá a tirar uno. No, no, él lo pensó así, yo no lo dije así. Ah, bueno. Jermis. Aquí estamos. Muchas gracias. Bienvenidos, caballeros. Salud, doggers. Me siento como un toque. Salud. Salud. En casa, man. Bam, bam, brr. No vaya cambiando las varas. No, no. No vaya playando mis varas. Bueno, bam, bam. Boom. Bien. Bam, bam, boom. Bam, bam, boom. Ok, bam. No, con M de madre. Bam, bam. Boom. Boom, boom, boom. Rupert, ¿cómo estás? Qué gusto, caballero. Un placer. Don Rupert. Es Don Rupert hoy. Un placer estar aquí. Rupert es el gordo más serio de todos. Gracias. El más centrado. Gracias. Salud, salud. Bueno, primero que nada, las personas que no saben quién es DJ Jermis. Jeremis. Que yo le digo Jermis. Jermis. El maestro tiene habladas que andan rodando ahí en las bailes, de speeches. Un par de habladas ahí. Una hablada ahí. Écheme una hablada classic. Silver Michelin, Chilli Guaro. Chilli Guaro. Y un pano chote. Caquito panditón, pacho. Caquito panditón. Caquito panditón. Eric Yol. Eric Yol. Eric Yol. Eric Yol. Chilli Guaro. Classic. La que me llega es Chilli Guaro y eso. ¿Cuál es? Classic o. Dímelo mi amor. Eso no fue usted. Eso es usted. A mí me dijeron. 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 Que era entre dos maes. Era entre este maes. Y Maniac. ¿Qué era el otro? DJ Maniac. ¿Quién es Maniac? Ah, ok. Ya sabe quién es. Colombo. No es Colombo. No, pero es igual. Sí, sí, sí. Tiene un look de Colombia. Ellos son de Siquirres y Batán y esos lados. O es de Sarapiquillo creo. Si están viendo la vara madre. Brrr. Desde adelante se llaman. Dímelo mi amor. Ok, pero termina esa vara madre. ¿Cómo era? Madre, pero ¿por qué esa? Classic. Es que hay que empezar con eso. Es que hay que tirar uno de aquí. Hay que empezar. Sí, para sellar la vara. Ah, sí. La que a mí me llegaba. La primera es esa. ¿Cuál es? Una silver michelada, un chiliguaro. Esa misma. Y la tiramos juntos, juntos, juntos. Y un pano. Esa misma. Esa misma. Pam, pam. Es que esa era, esa era. Es que esa era. Y después chupa y me deja y bueno. ¿Cuál era esa? Yo eso no lo conozco, madre. No, esa ya hice bien. Yo creo que había ocho. Un saludo para todas que se le parte con en agua. Con en agua, con... Bueno, hay mucha gente que piensa... Madre, usted sabe que hay mucha gente que piensa que eso es cuilo, ¿no? Exacto. Y de hecho, le voy a contar una vara. Madre, se la puedo contar primicia. Porque es los gordos, nada más, ¿verdad? Porque de los... Los... Los doggers. Me voy a contarles una, madre. Que, bueno. Esta va a empezar apenas porque lo que se viene es mi manilla. El madre pone sus suspenso y toda la vara. Suéltelo. Debería meter musiquista en esta parte. Dele. Rupert, vea, le voy a contar una vara. En Manhattan hace como dos mil dieciséis. Yo estaba ahí también. Bueno, hace unos tres años. Mierda. Pásame el light ahí. Rastamando Bo. Mierda. Un mae llegó... Y un nuevo pollo, pollo... Acuña, pollo, pollo, pollo. Un mae se paró ahí, al frente de Manhattan. Pausa. El mae lo desquilibrio al hombre, ya. El mae se puso de pie al frente de Manhattan, pa... Y el mae iba seguro y le preguntó a Anthony, el de seguridad. a Anthony le dice bro, usted conoce a alguien aquí que conozca al DJ que toca ahí, entonces el primero que vio fue Apoyo Apoyo viene y le dice al madre, si que ocupa Pai y La Habana, le hace más, es que me dijeron que usted sabía que ahí tocaba conoce bien el DJ y el madre le dice claro, si dice, porque que necesita usted empezó a tocar ahí después de Jaren Jaren estaba ahí años antes eso mismo es lo que le voy a decir ok, ya se la sabe no se la sabe, no, espérese este más es como Kual, le voy a tocar la una pa, pa, este ves bien Kual tiene las manos de hija Kual siempre llega, que pa por eso no tengo pelos oiga y la Chema después de que usted esté con Kual en un baile va pa la basura a ver la ha planchado bien esa Chema madre, tío Gerardo madre, como lo quise ojalá que no lo quisiera es más un consejo para los DJs que vienen ahí y si Kual les agarra precio toquen con una Chema bien fea o toquen sin Chema porque si usted pone un buen chum y ese más está la parte es mi destino pa no ¡No! ¡Como! ¡No, Dios mío! ¡Saga aquí! ¡Ok, ok! ¡Ok, try to start! ¡Segar los cueños, pa! Ok, ok. La goberna va a preguntarle al pollo quién es el muchacho que toca ahí. ¡Ah, sí, sí! ¡Solo con siete huecos! ¡Y yo guardo el hombro! ¡Mi madre le hace un poco más a ver! ¡Cero cueño! ¡No, güey! ¡Puro masaje! ¡Uno sale bien masajeado! ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Pausa, pausa! Ok. Entonces el madre llegó a donde Pollo y preguntó quién es el DJ. ¿Usted conoce el DJ que toca en Manhattan? El madre le dijo... ¡Mahattan es en el pueblo! ¡Era! ¡Era! ¡Rest in peace! Lamentablemente, pero... Eso va después. El madre le dijo... ¡Made! ¿Verdad que ahí toca Jerem Mix? ¡Jerem! Yo necesito conocer a Jerem Mix. A DJ Jerem Mix. Ok. Jerem Mix. J-E-R-E-M-I-X. Jerem Mix. Porque DJ Jerem en ese tiempo tocaba ahí y no tenía rasta. ¿No claro? No, güey. Yo empecé a tocar en Manhattan... ¡Güey! ¡Güey! All right, yes. Go ahead. ¿Usted me ve a mí en Manhattan haciendo terrible o no? From Lantime. Pero yo era... ¡Macoso! Yo todavía, gracias a... Bueno... ¿Qué está diciendo? Somos rockos. No, no. Es que yo los veo a ustedes y a ustedes los veo. No, yo los sigo a ustedes desde un chamaco, ma. Y gracias a mí. En persona, ¿verdad? En persona, no por redes. En persona. En persona porque en redes no sigue a nadie. Sí, sí. No sigue a nadie. Es muy grande. Solo a Noel. Solo a Noel. No, no. Es que son compas, güey. Sí, porque más le debe plata. Eso es la vara. Eso fue lo que más dijo. No, ya me pagó, mire. Ya la vara está ganando, mire. Ay, qué buena nota, ma. Y bueno... Jerem Mix. No, y escuche lo que va a pasar. No, no, que estén todas. Jerem Mix. Hágame un shot para todos, por favor, caballero. El shot del tapiz nuevo de Pique. Ma, ¿oyen bien? ¿oyen bien? Marco Lett. Ma. El bartender más saico de que hay en Tiquicia. Oncle Marco, qué buena nota, ma. Ese, ma, era el de que... Hay ocho por ahí. Era el bartender de Puerto Viejo. Yo le he ido a la hombre. No, pero yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto antes. En todos lados, güey. El ma que quiere quedar bien con todo el mundo. No, no, sí, yo. No, 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 jamás. Yo se sabe que... Él tenía jet, el ma. No, no, yo lo he visto a él en otro lado, en Portis. En Portis. En Portis. Es que se imagino que día de Come From London o una hora así. No, pero we don't, we say Partis. La T. La T no existe. En inglés, la T no existe. Sí, es Partis. Sí, es Partis. No, Partis. Partis. ¿Cómo decir? Partis. La T es apóstrofe. No, pero yo no dije, yo no soy diciendo la T. Más o menos. Sí, yo, Partis. No, These. Three of them, three of them. ¿Quieres uno? Ahí sí se oye, pero en la pronunciación. Ok, man, sigue la bala, man. Jeremix. Ok, Jeremix. ¿Me puedo quitar la chema? Sí, sí, no. No, no, no. No somos call. Pausa, pausa. No somos call. Tranquilo. Ah, bueno. Yo digo... Va a quedar con la chema intacta. Solo el gordo funky, man. No, y esperes. Ok, nos vamos a meter en la bala. Pausa. Bueno. Suavezón. Métese ahí. La verdad es que el maje no sé cómo entró, mier, pero Pollo viene con el hombre. Y el maje le dice, el maje le dice, maje, espérese aquí un toque ahí. Maje, el maje no podía creerlo, mier, con la mayor humildad del caso, ¿verdad? Maje, maje, no podía creerlo. Jeremix. El maje no podía creerlo, pero le voy a decir, es que oiga esta vara. Es una cosa increíble, mier. Salud. No, espera, espera. ¿Qué? No, eso maje, es que no hay suficientes vasos. Yo la quebré. Mier, el maje llegó. Rupert, vea, el maje llegó. ¿Y usted ha visto la gradita que había para subirse a donde estaba? Espera, antes de esa hora. Salud. Chacita ahí. Salud. Salud. Esto es al especial mío, no es chiliguaro. Poción, poción se llama, poción. Poción, poción, poción. Poción, 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 poción. Yo no me lo voy a mandar todo porque, maje. Porque es una loca. Porque así, maje, mándese la mierda. Sos dulce, como una, ok. ¿Cómo es? No, es que, ¿cómo era? Sos dulce, como una taza de moca. Y yo soy amargo como coca. Street, para. Ajá. Bombocla. Ah, sí. They don't like that. Bombocla y turista. Pa, pa. Está pidiendo esa hora en dos. Pa. Y vea lo que hay ahí. Pa. Y esto, pa. Uy, pa. Eso cuesta plata. Payando una yaema. Ya, pa. Ay, continúe la historia. Ok, ok. Llegó hasta la grada con pollo. Madre. Llegó hasta la grada. Suave, suave. Suave porque el maje llegó. Madre. Es porque nunca nos dijo. Él dijo que venía desde largo. Desde bien largo a venir a ver. Quería conocer. Ok. Está pensando. Far, far away. No pausarse, ah. El hombre, el hombre, en dos palabras, bueno, muy breve, madre. El hombre estaba asustado porque el hombre pensaba que yo era Jering, pero que era Jering el que decía las vulgaridades. Entonces, el hombre pensaba que yo era Rasta. O sea, el hombre estaba así, así. Madre, el maje me veía y hacía. Madre. Y, madre, totalmente como diciendo. Confundido, confundido. Está confundido. Estoy totalmente. Y ya en Manhattan, usted sabe que antes todavía hasta cuando yo tocaba. Era puro grones. Era puro grones. ¿Me entiende? Y el hombre ahí, un maje tipo, no sé. Y ahí, no sé. Este DJ César es the only thing. Diente frío. Salud para Diente frío. Yo a los ocho le llamo Diente frío, usted sabe. Yo sé que uno. César, César. A ver, César, si en cualquier momento está ahora, quiero decirte que. No, 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 él lo ve, él lo ve, él lo ve, él lo ve, él lo ve. Este, maje, ese maje le abrió el campo a un montón de gays. Ah, ese fue el papá de Manhattan. Eso fue el papá de Manhattan. Yo toqué ahí también, güey. Digamos, vamos a hablar de Manhattan después. Maje, el maje pensó que yo era Jering, que yo era negro con los rastas y todo, pero que yo le iba a decir, qué rico. O sea, los negros no hablan así, pero está bien. Sí, me entiende. No, él pensó que porque era un maje totalmente salido de la nota. El maje, obviamente, después de ver todo, escuchar los audios y la vara viral y todo se fue, el maje dijo, maje, mierda, yo tengo que conocer a ese maje. Y obviamente, como ustedes acaban de decir, el maje pensaba que uno era negro, por la verdad que uno también anima en el mismo lapso, pues está tirando ahí, digo, patigual de mí. Al ratico dice, sáquese y me entiende. Entonces el hombre decía, maje, ese nero está loco. Y como se llama, como la vara Jeremis, 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 Jeremis. Entonces el hombre dijo, Jeremis, aquí es él. Qué bueno, qué bueno esa vara. Y fue el que me contó a mí, porque yo después ya y en los toques de 3 y 25, bueno, 26 de la mañana en Manhattan. El maje pensó, 25, no, 26. Sí, es que ya pasaba a otro nivel. Sí, sí, claro. Yo llegaba a las 2, 3. Yo lo conocía a usted ahí. Sí, sí. Yo lo conocía. De hecho, yo casi que conocía a todos ahí. ¿Se conoció a mí ahí también, pa? No, yo no, yo no. Ah, no, no, es que Rupert no sale. No, 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 el maje, en ese tiempo era dueño de demasiados bares, entonces no iba a un bar que no era él. Ok. No, a Rupert lo conocí, creo que en el catecismo. No, 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 a Rupert lo conocí, maje, si no me equivoco, creo que fue en este evento. Conocerlo. Pero el nombre sí se conocieron. Ah, pero yo conozco a Rupert. Se conocieron. Pose, pose. Sí, pero es muy curioso porque los dos tienen ese pensamiento y esa carita, maja, fermos. Sí. Y la gente, digamos, la gente... Yo soy Shell. La verdad está raro, sí, porque apenas, apenas suena una vara así, pum. Dos de una vez, llegan las dos bichas así. Pausa. Ninguna dos bichas llega. Bueno, maje, ¿sabe qué? Ok, entonces, después de esa vara, ¿usted qué es? De maje le invitó un tapis mínimo. Pero, ¿qué es esta vara? Es un chalice. Es un chalice, ¿se fuma moto o qué? Madre, no, no, pero es que parece un aguacate, la vara. Es un chalice, rastamando. Esos son de tres tipos, ¿quiere? No, no estoy... Digamos, yo sí me hubiera atrevido, jurado, pero no. No, me hubiera fumado tal vez un cigarro. Ah, sí, si quiero un cigarro. No, 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 no. ¿Una hit? ¿Ella no lo deja? ¿Aquí hay un hombre alfa o no hay un hombre alfa? Macho. Alfa. ¿Quiere un fucking cigarro? No, 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 todavía no. Vamos a meternos más en el vibes. Termine el tapis, por favor, caballero. Madre. Termínelo. Todo el mundo lo terminó, ya. Termínelo. Wow, wow, shatty. Salud, David, salud. Ya Pilo terminó, yo estoy esperando mi shot. Por eso. Écheme el mío ahí. Porque ya no va a tomar resistencia. Yo voy a bañar. Usted es bañar. Usted es un suave, man. Usted es un suave. Entonces, aquí, así, entonces. ¿Quién era este man, entonces, al final? Pero demos la forma a la historia. ¿Quién es este man? Digamos, me quisiera acomodar cerca del micrófono, pero... Dámelo uno. Ok, ¿sabes? Está bien, man. Chá, chá, chá. Ahí está. Ya está como... Ya. Ya está como, papá. Ruperar así. Ok. Ahora sí. Ahora sí, hijo, tapón. Aquí no es de tapón. Pa, vea. Incógnita. ¿De dónde sos? Ay, pa. Ay, gracias. Ah, no, así no. No, no, no. Espere, espere, espere. ¿Quién era el maje? ¿Quién era el maje? Nunca lo supo. Nunca supo quién es. Hasta ahí llegó. ¿Quién era? Porque Pollo llegó y me comentó. Maje, salud. Bam, bam. Servíralo. Háblenos. Háblenos. ¿De dónde? ¿De dónde estudió? ¿Qué hizo? Desde chamaco. Antes de llegar a ser el DJ que todos conocemos. Sí, empecemos la historia desde el principio. No, y este maje, ¿no? ¿Él le copió esa base a este maje? Sí. Sí, porque... No, a mí, a mí, era más a mí. Rupert, Rupert, ¿de dónde es la plata que él me debe, según usted, mire? ¿De es la plata? Sí. ¿Pero no que ya le pagó? Sí, a la hora está ya todo, pero según usted, ¿dónde fue el trouble? Ah. Porque los derechos en ese momento no, y ahora que usted ve que el maje es una persona... Sí, pero está bien que pagué, mire. De ahí, no, y ya... Y no, más bien super tonis. Ahí, más bien un día esto, maje, estábamos en el catecismo de una prima de Karol G. Bueno, y... El maje se metió en el papel profundo, mo'. ¡Rass! ¡Brrrr! Bueno, la verdad es que no... Karol G. Jeremy. ¡Hijo de la gran puta! Entonces, ¿a dónde empezó su carrera, qué edad, qué... Cuente. ¿Dónde nació? Nunca conocí al maje de la historia de Jeremy. Nunca lo conocí. Pollo, siempre vacilamos con esa ara. Maje, mi nombre real es Jeremías. Jeremías. Mi nombre es Jeremías. Parece un nombre de los vikingos. Sí, más mal, estábamos bíblico, pero bueno. Egipto, como una ara así. Mi nombre es Jeremías José Soto Castillo. Oiga el nombre. Bien, Alderón Salas Menes. Totalmente, sí, o sea, totalmente... O sea, Chepe. Totalmente. No, 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 no completamente, pero el que le puso el nombre está... ¿Chepe de dónde, maje? El nombre. El nombre Jeremías. Jeremías, buddy. Jeremías está solo. Sí. Maje, pero DJ Jeremías... No, 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 no tiene sonido, ¿verdad? Mi nombre se llama, mi nombre se merece Oz Pull-Up. Money Pull-Up, chido. No, no, no. No, pausa. No, ya que se Oz Pull-Up. Care Pull-Up. Sí, ahí de una vez. Dos, de una vez. Earpleal Pull-Up. Y si pudiera otro Pull-Up más, porque ese está muy bueno. Saludos. Y a mí me hubiera cuadrado. Saludos, doña Shirley. Te amo y sorry, más bien ahí por todo. Embroncado, embroncado. Estoy adecuado para pedirle perdón a la mamá. No sé, no, digamos, no perdón por nada. Estoy a la par de dos maniguanos, mi mamá, que todos tú hagan y aquí nosotros matizamos. Entre Rupert y Toledo. Mi mamá es mi mamá. Tomamos guado todo el día, hablamos de estupideces. Fijo, usted los ha visto a ellos, madre, ahí en esta vara. Su mamá ha estado en un baile, cuando se toca. Nunca, nunca, mire. ¿Ha escuchado los rumores de la vara? Claro, con ella me dice. Yo fui joven también, yo me saqueaba toda. Claro, es que, mire. Si no, usted no estaría aquí, mire. Usted está en la misma vibra. Madre, mi manteca fuma mota conmigo. Ya, mire. Mi mamá lo es, ¿me entiendes? Más bien, yo voy a fiesta con mi mamá. He ido al pueblo con mi manteca. Usted no cuenta más que todo en el mundo. Claro, con. Me pego unas fiestotas con mi manteca. Hasta la manteca del hombre también. Ya, no, la manteca. Mita, salud para Mita. Como que ella jamás, y esa es reggae. Pero che, pedón, es que sigue hablando. Es que mi mamá es de barbaos. Entonces, ella sí se pegó las fiestas. Más bien, piel chun. Y piel puló. Y socatín y todo. Suoca, ella. Porque los guardes le ponen suoca. Ok, ¿de dónde es su mamá? Mi mamá, hasta donde tengo entendido, es de aquí de San José. Si no me equivoco, mi papá es de San José también. Aquí es donde viene la vara. ¿Quieres fumar? Ajá, déjale. ¿Puro? No, no, fumo. Ok, ok. Ni toma ni nada. No todos somos perfectos. Sí, mamá. No, ok. Digo yo, no sé. Bueno. Perdón. Y la vara es que... Si me alegro de decir perdón mucho. Sí, es que Dios y yo nos conectamos mucho con... A veces cuando hay algo malo. Yo siempre tiro perdón. No, él se lo creó más. Sí. Más que brutos. Bueno, está bien. Ok. Ya no tiro ninguna más. ¿De dónde sos, entonces? Más, yo vengo de San José. ¿Bario? Estrictamente de lo que es San Miguel de Desamparados. Bumbo Club. Digo, DJ Gerardo Francisco. Cool. Big fuck. ¿Es su papá, entonces? A Breda, porque di ahí, mamá. Él nunca... He visto muchas cosas de él y aprendí mucho de él, mamá. Pero él es... Para la cultura es un papá, obviamente. Tiene su propia personalidad y muchos DJs se han guindado de la vibra. ¿Me entiende? Yo... A veces se escucha en la radio y no sé si está Cool. O está... Cool es un creador, güey. Ok. Ahí es donde vamos a ir. Ok. Y ahí... Entonces, ¿quién fue su inspiración para empezar a DJ? Como a cuántos años fue esa vara? Que usted dijo, mamá, yo quiero hacer esta vara. Ok. Vamos a empezar desde... Madre, yo no sé si ustedes conocían... Cuando estaba Villa Lewis. Villa? Villa Lewis. Eso era una barbería. Madre. Eso es, eso es, eso es. Eso es de Coy. Alright. Rest in peace, ¿no? Ok, ok, ok. Saludos a Coy. Rest in peace, man nigga. Por ese lado era, ¿no? De Sampa era, Sanford. Ok. Ok. Madre, saque cuenta de cuánto es eso. Tampoco es que es... Es casi por donde usted. O sea, tocándoles ahí los tobillos. Sí, sí, sí. ¿Es 2004, 2005 para acá o no? Yo creo que un toque más. No, sí. Kobe es mi nigga, bro. Come on. Madre, Kobe. Y el hermano él, es que el nombre él, no me acuerdo. Money Man. Nosotros le decíamos Money Man. Sí, por el cantante, ¿no? No, no. Money Man is his brother. Y andaba con Jack Chris, todas las cuadrillas. Claro. Ok. Madre, yo conocí la vibra de ellos porque en mi barrio no... Pero como barbero. Ok, les voy a contar una cosa, suave un momento. Les voy a contar una cosa muy peculiar. En real, sí. Peculiar. Y es pe... Peculiar, sí, sí, sí. Peculiar, es que, madre, siempre me críe con gente de Limón. Eras que... No se le notan. Y, madre... Yo no sé por qué, güey. Saludos para la gente ahí de Sicuris y todos solados. Sicuris, bad boy. Los compas míos eran de ahí. Y por otro lado, tenían la familia... Ellos eran negros, pero eran sotos como yo. Entonces, yo me tiré ahí. Los más jugábamos dominó. Y porque los más decían... Los más sosotos, chip le puló para usted. Sí, una vez... Una vez... Siete bombas y cuatro efectos. Dos sellos, digamos. En cualquier momento ellos lo van a ver, ma. Ellos ya están... Son de la calaña y ustedes, ¿me entienden? De toda esa época. Y, madre... De hecho, mi hermano mayor es de esa época también. El hombre Ray Calles y todo eso. Salud para... Álvaro Esteban Soto, madre. Que el hombre siempre... Cuando vivíamos allá en San Miguel... Salud de parte de los... Salud, hermano. Y ya yo soy... Pertenezco a esta hora porque... Ya cuando usted se la agarra... Ya cuando... Digo, ¿sabes? ¿Sabes? Y el madre me la enseña cuando usted la agarra. No, no, no. La... Es que... Vale, voy a decir algo. Cuando se la agarra, está empezando. ¿Cuándo es como me da yo a la panza? Cuando no. Cuando ya sale esa chanta, madre, de McDonald's y pinto a las 3, 4 de la mañana. Cuando usted siente el neumático, el neumático ya de tractor. Michelin. Porque somos finos, ¿sabes? Tampoco está lleno de cochinada. Somos Goodyear. Los gordos. Aquí estamos. Entonces, madre, mi hermano venía con todo ese chip de Ray Calles y el hermano... Y usted sabe que en esos tiempos de mil novecientos... Dos mil. Dos mil. Pero yo sí me acuerdo... Madre, no sé por qué, pero me acuerdo, madre. Mino, no hace que salió en el noventa y ocho. No, no, yo me acuerdo de todos los Ray Calles. De hecho, me acuerdo, madre... Eso es dos mil uno en adelante. No, no. No, Ray Calles es... Dos mil uno. Dos mil. Dos mil uno. Madre, no, pero había música más antes de eso. Sí, claro. Que mi hermano la escuchaba. Sí, sí. Raga, Tapón, Gueto. Ok, Raga by Roots. Ellos son de esa calaña porque no sé qué tipo de música más había con la que el maestro se metía. Pero él escuchaba, qué sé yo, las baladas esas y toda esa vara de... Esa vara de... Papaga, todo, todo. Y toda esa vara que estaba en ese momento. Y que era Proyecto 1 y todo esa nota. Yo no soy grillero, sí, señor. Yo no soy grisando. Pero, madre, hay que dejarnos, hay que dejarnos de historias radicales y toda esa vara fue un... Una época que... Madre, esa vara era como decir ahorita, madre, Emanuel Garmey, mire. ¿Me entiende? Ura, ¿quién es ese? ¿Qué? Anuel, mire, Anuel. Ah, Anuel, Anuel, su compita. Es que yo tengo que decirle así porque el hombre... ¿Cómo va a comparar radicales? No, es que mire, hermano... Para su época. No, eso era lo máximo, pa. Ah, yo he escuchado... Yo veía a este madre brincando ahí con esos corochillos, Chema Naranja... Y me extraña, pa. Eso es el video de Raicales donde salió Crew. Ajá, donde salían todos. Toleo. Yo sé todo, mire, mucho cuidado. Cántala, cántala, entonces, ¿sabes? ¿Qué, Polino? Madre, porque yo... No, o sea, ahí sí me va a tirar, pero yo me acuerdo de todas las vestidas. O sea, no, no, tampoco. ¡Ah, Ñe! Pero yo... No conoces la lírica, pero como andaba vestido... ¿Por qué? Porque era ropa fubu en ese tiempo. Sí, de hecho, la Chema creo que era fubu. Sí, era fubu. Gracias por el patrocinio, Don Rupert. Se lo merecía, madre. No, y ahí estoy esperando el mío. Y la verdad es que... La verdad es que mierda. ¿Cómo está el Chago? ¿Cómo está el Chago? Yo me vine... ¿Cómo está el Chago? Bien, mamá, culpa de Refill. 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 Sec... Sec and Bad, you know. Ahí está, ahí está el hielo, ah. Sec and Bad. Sec and Bad. Ok, second, please. Get him a... No, some ice day. No, first. Men, I have two, you know. Sí. No, ahí hay hielo. No, 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 yo estoy bien. No, tampoco. Bueno, no, no, yo estoy... Es que, vea, les voy a contar un secreto para los próximos que vienen. Bueno, no les voy a contar, pero... Tienen que venir desde muy temprano aquí. Bueno, nosotros estamos aquí desde la una de la tarde tomando... A mí no me están esperando, mierda. Claro. Cuando la gente es ebria profesionalmente, mierda. Es otro nivel, madre. Porque yo tengo aquí, yo tengo que la cita era a una hora. Es extraño porque se juntaron seis horas antes de la reunión. Ah, porque... Tomar... Es que así es, o de inglesa. Ok. Para tomar el tiempo en inglesa. Six hours before, brother. Ok. Perdón, pero... Sorry. Yo le cuento. Sinceramente, él no aguantaría, yo siento, siete horas tomando Guaro. Él no aguanta. ¿Le pregunté? Bueno, no. No, 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 no. Yo no tengo que preguntarle a ella. Hay una cosa, tomar con ocho a gente. Ella no toma Guaro. Y con los ochos gordos aquí ya es ocho a hora, güey. ¿Me entiende? Bueno, gracias a Dios me da un poder etílico a mi hermano. Jey, big of yourself. Jey Kendall. Para la gente que no sabe, Rupert es el papá de Jey Kendall. Jey Kendall. Hasta hoy se dice eso. No, ya la gente sabe. Yo sí me di cuenta. Sangre azul. De hecho, yo tengo las canciones de este ma y las... Bueno, porque, man, que usted no lo crea, mire. Yo le soy sumamente sincero. Las canciones me las piden. Bueno, me las piden y no tenía. Porque yo no sabía que eran... Porque usted no revisa su correo. No, man. No revisa Instagram, Facebook, ni picha. Más, ese brete que a usted le hacen dobs, porque supuestamente los dobs se mandan con instrumental, a capela. No, pa. Eso, eso. Main box. ¿Sabe por qué no lo hago yo? Solo. Yo le explico algo. Yo le hago un dob del zarpe. Yo hago un dob del zarpe y le entrego la pista. Existirían 30 mil personas montadas en la pista del zarpe. O sea, usted está diciendo que yo le voy a pasar esa pista a alguien. No, pero siento que usted puede ser una persona desorganizada que pierde su llave de malla con esa vara y otro mal agarre. Primero que todo, yo no uso llaves. En mi carro solo hay tres llaves y esas llaves es el que las toca. ¿Cuál es una llave? ¿La llave francesa? Ok. Llave inglesa. ¿Francesa? Inglesa. Y la malla, bueno, hace mucho. Él acaba de decir que no usa llave. ¡Maya, vos! ¿Qué es lo que pasa? Pero espérese. No, le dije que usaba tres. No son muchas. Llaves, muchas. O sea, yo no ando con ese deal de que... Madre, pásenme esta vara en esta llave. No, mire. Bájelo. Ok, ve a la hora. Te voy a contar un cuento, Mo. Si usted quiere algún sello, dub, lo que sea, usted no tiene que hablar con los artistas. Es con Pietro. Porque soy yo que estoy manejando eso. Entonces, hablemos de precios y me extrañan. No, pero es que... Es que Toleo no me coja. Es que Toleo no me coja. Ah, bueno, usted sabe que yo tengo una canción. Si quiere pista... De hecho, es algo que vamos a hablar más adelante también, ma. Si quiere pista... Ya se lo tengo ahí. Si quiere pista, tírese a pista con la plantilla. Si quiere a capela instrumental y el main. Sí, pero no. Y la versión censurada. Yo siento que yo estoy... Ya, es que todos somos hermanos a partir de que ya estamos gordos todos. Madre, yo... Todo ingresa por ahí, mire. Yo le cuento, nosotros no somos personas que... Porque las pistas de nosotros son originales de nosotros. Desde el primer día. Entonces, al hacer eso, realmente, si la entregamos... Si yo suelto la pista, el zarpe, ¿cuántas personas se cree que hace una pieza con el zarpe? Muchas. O sea, su propia pieza. Muchas. Sobre el rhythm. Muchas. A mí no me sirve, por eso no se suelta el zarpe. No, pero Jeremy... De plagios, de plagios súper... Sí, malas. Porque, bueno... Súper malas, ok. No, porque es que te siento yo, mire, que... Bueno, yo he visto varas que le agarran un instrumental a un mae y le agarran un coro a tal. Bueno, yo creo que hasta el chombo ha salido hablando de esa vara. Y hacen como esta, la de Chaggy. Te lo dijo el chombo. Te lo dijo el chombo. La de Chaggy, la de... Esa vara de Angelon. Ajá, ajá. Ok, esa vara no es de ellos. Sí, yo sé. Esa vara no es de ellos. Pero ellos ocupan... Él lo agarró con una pista por allá y una... No, no. Suave, Shaggy. Shaggy. Suave, suave, suave. Vamos a hacer un programa de las versiones originales. No es de ellos, pero le cuento. Shaggy sí tiene el permiso para utilizarlo. Exactamente. ¿Cómo usted sabe? Smile, porque... Si me hubiera sido de mandado hasta las tetas, yo. Cuando... ¡Hasta las tetas! ¡Hasta las tetas! ¡Hasta las tetas! ¡Hasta las tetas! No se meta con mi compa, porque después... saca el rey de esa vara, que nos estamos pulando de la... Saludos, ahí a Coscu, usted sabe. Ok, yo no conozco a Anuel, pero Coscu sí lo conozco. Sí, compito. Podemos guerrear ahí, ¿no? No, 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 no. Real hasta la teta. Esto es real hasta la teta. Hasta las big tits. Madre... Madre, no, ahora sí me puedo... Jerevis, tengo una pregunta. Jerevis, usted en su refri, ¿qué es lo que usted pone sobre el pan? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué marca? En mi refri. ¿Qué marca de...? O sea, ¿qué tipo de mantequilla? ¿Qué marca? Mantequilla, lactocreme... Lo que le pone al bagueto, al pan. Al pan, ¿qué bagueto? ¿Ah? No, no, no. No es nada raro. No es nada raro. No, no, nada raro. Nada más para saber su condición social. Es para saber su nivel, pa. Su nivel económico. Voy aquí recogiendo. El mar no sabe. El mar no sabe qué responder. Bueno, ya me toca, madre. Eso sí lo voy a decir. Desde que yo estoy en la... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Justi, hombre, ya. ¿Qué tiene? Le dé el vaso al hombre. Le dé el vaso al hombre. ¿Qué te vas? No, el mar va a dar un shot. Give him a shot. Y, este... Bombocón. Este... Así es. Estriate. Mantequilla con ajo. Mantequilla con ajo. Mantequilla y ajo. Eso es Numar. Numar. Ok, yo no quería decir... Yo no quería decir... Numar o dos pinos. No quería... ¿Nos van a patrocinar o qué? ¿Cómo es? Bueno, nosotros no tenemos problemas con eso. Numar. Numar. Numar, mantequilla con ajo. Apenas para besar a la oña después. Estriate. De una vez. Matando a los vampiros. Vamos matando bichos. Los germs. Es más, vamos matando a los vampiros. Sí, sí. De una vez. Ajo. De una vez. De una vez. Ok, todavía le falta para llegar al nivel de lacto crema. No está en nivel, man. No está en nivel de la gente. No. No. No, no. Siga trabajando, man. Ok, sorry. Pero digamos, le iba a tirar una muy saica, pero es que aquí no se puede tirar esa. ¿Por qué? En los gordos se puede tirar lo que usted quiera. Suéltela, a ver si es cierto. Pausa. No, es que no puede. No puedo. Suéltame a mirar, tranquila. Yo le puedo. Es que ya llegó. Bueno. Pero digamos, yo le puedo tirar aquí miles, pero siento que me salgo el del. No, usted puede hablar lo que quiera. Eso es lo gordos. Lo que usted quiera. En YouTube no nos van a parchar nada. Para nada. Má, ahora que, bueno, es que después le digo. No, no, no. Dígalo, Juan. O sea, hey, something happened there. Digamos, una pregunta para ustedes ahora. Dale, dale, dale. Dímelo, dímelo. Yo sé que ustedes están empapados de la nueva era, ¿verdad? Obviamente. Más o menos. Más o menos. La vara es que a lo que esto iba a ir yo, digo yo, ma, esto es más sinceramente para la gente que nos está viendo, ma. Ustedes saben de mí, Panocho y Tetas y. No fue por usted que conocí Panocho y Tetas, pero entiendo. Exactamente. Más, yo honestamente le voy a decir algo. J. Kendall y toda la generación de mis hijos. Que son un montón. Perdón, perdón. Ah, ok. Que son un montón. No, bueno, no. Solo tres, solo tres reconocidos. No, mentira. Tres con el apellido, pero un poco más. No, mentira. Jamás sabía eso. Oye, Lili. Oye, Lili. Mi amor, mi amor, lo escuchó, mi amor, lo escuchó. Eso fue lo que quería decir, ma. Ok, oiga, pero gelatina, roya, ahí sí se geló todo. Ma, en los cumpleaños. Sí. La versión de cumpleaños que ellos cantan. Ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir. Es la suya. No, no, no solo eso. Yo, en fiestas que yo he tenido hasta con la doña, ponemos el cumpleaños que usted canta. And thank you, ma. Happy birthday to you. Pam, 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 pam. Qué rico haga radio, güey. Entonces te iba a decir, la pregunta de Toledo y Pique, ¿qué fue la vara? Ya que están empapados en qué. Ya que están empapados de toda esa suave. Toda la buena vibra, sí. Ajá. Que, no sé, ¿qué les pasa a ustedes? Porque yo veo que, ma, y los invitados aquí ya están en la era de ustedes. Y entonces ellos tienen historias. No todos. Pero sí. No todos. Ya G. Mario vino aquí. Camisín, G. Mario vino. Verás que yo creo que usted no, no se la cree. ¿Está bien? Le voy a decir algo. Hermano, voy a ir. Y lo que usted ha hecho, también, para nosotros y para una gran población de este país, significa, vale. Nosotros traemos personas aquí que tienen un movimiento atrás de ellos. Pausa. Pero, ¿me entiendió? Sí. Sí. O sea, lo que usted está haciendo. Tiene que tener algo. Tiene que ser. ¿Con wine, dice usted? No, tiene que estar haciendo algo en su mano. Pero, o sea, yo le voy a decir una cosa a Vi, Pi. Dígale. Yo, madre. Puta, yo lo sigo a ustedes desde... Pero no por social media, no por Instagram y Facebook ni nada de esa vara. No, ya eso estamos cladísimos. Sí, 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 sí. Se lo voy a decir ya ahora con... Por BM Latino y la radio. Tampoco. Tampoco. Por internet. Por internet. Tampoco. Compradiscos. Tal vez sí. Pero, 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 pero no saben cuántos discos originales tiene la galeta. No, no, porque antes que se escuchaba, Virio, uno estaba en todas con la radio, pa. Sí. Madre, mi nuevo DJ Action hace un montón. William, William, William. Claro. Hablé con el día de estos, Juan. Saludos a William. Madre, lo he visto y todo y, y, madre, yo creo, bueno, no sé, bueno. Ok, pero se ha hecho pincha. No, es que, madre. Madre, no sé si el, madre, eso es otra vara que les iba a comentar, madre. Hay más que lo conocen a uno, madre, como por ejemplo decir, madre, como Gonín, un ejemplo, el, madre, sabe quién es uno, mire, y nunca ha tenido tacto con uno. Pausa. Una pausa. Sí, pausa está muy bien. Está bien. Oiga, espere, vamos a interrumpir un poquito esa gorra de pausa, el de Rupert también. Es pachocinado por Roosevelt United. Pueden comunicarse con ellos, ahí va a salir ahí abajo. Ah, es Glenn. Ahora conseguí las gorras. ¿Este es Glenn? ¿Este es Glenn? Ah, ma, es Glenn. ¿Y estas también? ¿Él es Glenn? No, ahí está, no. Es Glenn, no, ese es Glenn. Es Glenn, hijo de Toledo. Ahí está. Ok. Los gorras. ¿Hijo en qué? ¿Hijo en qué? ¿Hijo en qué? Sí, ma, ma, hay que bigopiarlos, ma. Me extraña, bueno. Yo compro esta vara en la verdurería ahí en donde. Esa piña ahora, oh, bueno. Sí, ahí yo siempre la veo a ella hasta que rica ella. Una psicota. Siempre me la tiro ahí en los... Ahora soy yo el que estoy aquí, güey. Entonces, en cualquier momento, nos la hacemos colar. Salto, ¿qué? Entonces, la pregunta original era, ¿qué? ¿Nunca lo dijiste? ¿Qué era la pregunta? La pregunta de mí para el Foundation, ¿verdad? El Foundation es, ¿qué se siente? Es porque ya entrevistaron a Jimario, ma. Pero, ma, ¿eh? Dey, ¿no están tan empapados? No es una pregunta tan... Yo le voy a decir algo. Se lo voy a explicar muy simple. La música es evolución. Ok. Nosotros entendemos que las cosas van evolucionando. Y entendemos que hay cosas que tienen que cambiar. Exacto. Lo que usted está haciendo, si usted está aquí, es porque nosotros lo respetamos. Muchas gracias. Está bien. Ahora... Uy, madre, suelto que... En algún momento... Madre, me está fumando muy cerca. Todo lo suelto es pichita, güey. Ay, yo quería brindar, porque, madre... Muchas gracias, güey. No, brindemos, güey. Muchas gracias por ese respect, madre. Sepa que es... No, respect, paca, paca. Casi, casi le cancelo porque no iba a llegar a tiempo. Santo, que sepa que ese respeto... Tal vez es karma divino, porque... Desde que yo los veía a ustedes en el tele y los escuchaba en radio, madre... Siempre... Dey, nací con esa ara, madre. Entonces, madre... Y donde sea que iba los respetados sin conocerlos, madre... Y tenía pendiente y anuente que eran los que representaban la cultura afrocaribeña en Costa Rica... Con el reggae y con el sistema musical, madre... Y hoy en día lo sigo sonando. Bendito sea Dios que estamos activos todos. Entonces, gracias por... Así es. ¡Bienvenidos para Los Gordos! Yo no es DJ Beat Remix Perfecta. ¿Se ha escuchado esa, man? ¡Ala! ¡Rasta Manoniam Puck! De hecho, me veo así como... No, como ojos de rojos. Me dice... ¡Rasta Manoniam Puck! Bueno, es que ya ahí... Déjenme preguntarle algo. Jeremis, Jeremis. 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 Jeremis, Jeremis. Otra gente me pregunta, Pi... Otra gente me pregunta que por qué el castle... Eso sí es obvio. ¿Y qué? Castle. Es que usted me dijo que la... Como caso. Ahora yo aprendí que la T no se pronuncia. Entonces, castle. De castle. Castle. No, pero no se pronuncia la T tampoco. No, pero acabo de decir castle. Está bien. Hermano. Castle. Castle. No, castle. Ok, ok, ok. ¿Cómo se ha pedido? Vea la bala, vea la bala. ¡Listen this, man! Salud para... ¡Listen this! Salud para llavar también, man. La bala de la bala. Pero, güey, la balísima. Es ese de varas. Oiga, la bala, ¿sabes qué? Mi primer video que se llamaba Bounce. Ahí un, Mike... Vamos a empezar a editar la vara un poco más bonito. Lo voy a meter esa imagen ahí, güey. Era Jabbar bailando el primer video del toleo. Yo no he conocido... Mike, qué bravo se vio. ¿Quién lo hizo? ¿El Mike está en México? Hasta donde yo sé. Lo hizo Martín. Creo que es el papá de ese, güey. ¿Se llamaba ese, güey? Douglas Martín. Douglas Martín, pero lo pagó a él. Ah, bueno, entonces... Oiga, 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 oiga. Digamos. Jeremy's. Hey, súbeme esta vara, man, porque no me escucho bien. Hello, hello. Lex. Yeah, yeah. Lex. 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 Fuck. Ah, now you know how it feels like, nigga. ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¿Cómo se oye ahí? All right. Vale, a mí me encantaría entrevistarlos a ustedes. ¿Entreviste? Déjale, déjale. ¿Qué tiene ahí? Déjale. A mí me encantaría saber, madre. Aunque no sea pausas, todo bien. Yes. ¿Cuál es? Sí, no, no. Pausa, no, no. De verdad, ma, es que, ma, aunque ustedes me vean así, chamaco, y tal vez... No, pero usted ya es un roco, güey. De hecho, pero... Yo ya soy a ti. Vale, si me toque, mire. Yo me toque para, ma. No, comparado con Jake Kendall, con Cascary, usted es un roco, mob, ¿ok? ¿Con quién más? Cascary. Usted no sabe quién es Cascary, ma. Salió en el nuevo video de Acapella, haciéndose Acapella, ma. Vigo para Cascary. Ma, saludo también, ¿sabe para quién? Que respeto mucho, no lo conozco, la verdad, ma. Al macho, al... Este, ma, es rapero. César. César. Ma, respect, ma. Qué bueno, ma. De hecho, hace poco, sacó una vara ahí, ma. Producido con DJ P. Yo estaba así, vial. Unos shiakit. Merecía pull-up. Unos flack pull-up. ¿Cuántos pull-up merecía? Le pegué dos. Ah, ok. Porque... Y no la terminé de escuchar. Le pegué dos. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Hace poquito que salió. Es un freestyle nuevo. Es un freestyle nuevo que el ma de tú... ¿Era un freestyle o estaba con un carro negro? No, 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 no. ¿En la calle está parado rapeando? No, eh... Madre... Afuera de la Cali, ¿no? No, no. Ya lo voy a decir. No es nuevo, entonces. No, va a seguir. No, la verdad es... El ma de sale y como... El ma de dice como... No, eso es en toque. El ma de tiene una frase muy pichuda ahí, ma. El gran blanco. No, el ma de dice... Las que se le partan con el agua, ¿no? No, el ma de dice... Chupe y me deja. No, es mentira. Es para, es para, es para. Es ahora de un ma de allá de... De San Miguel. De San Miguel. De San Miguel de Sampa. Ese mismo. ¡Bam, bam, brr! A Noel. Ah, no, no. Ma de... Es... Bueno, el tema... Pi, el tema es nuevo. Caífer Recorded Team. Ustedes tienen que saber. Por eso, lo he mencionado, pero usted dice que eso no era. En dos semanas hemos sacado dos videos del muchacho. En una semana y media. ¿Qué hago? Yo tengo que venir aquí para promocionar mis temas. Mis temas. ¿Usted canta? Ma, es que eso es una que sigue. Ok, ya, ok. Eso sabe. Eso es un... Ma, hay mucha gente que la conocen sin la gorra, ma, ¿o no? Ahí está. Sí, bótelo, porque no es Roosevelt. Move that. Roosevelt United. Ma, es que le voy a contar algo. ¿Qué es esa picha? Suelto que pausa, suelto que pausa. Yo vi que Cuilo por Instagram me estaba vacilando de ese pelo, ma. Y me dice, ¿qué fuck se ve esa vara? Eso fue lo que dijo el Mike, güey. ¿De usted? ¿Usted sigue de acuerdo? No, no, no. No, no, no. Es compita, ma. Sí, es mi compa. No, Cuilo también. Yo soy peace and love me. Yo con todo el mundo. Ma, sabe un toque, ¿sabe qué? Mene, es tapón. Hijo de puta, güey. Ma, pero qué lara. Al Chile, o sea, sabe un toque. Es que lo voy a contar un secreto. Poco a poco los audífonos. Aquí se ve, aquí usted no se ve en viaja, mire, pero aquí. Usted está media, mire. Usted está media, mire. Porque usted no escucha, lo escucha este. Usted no lo oye así. 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 No tengo sampliado esa vara. Hasta la teta. Hasta la real, hasta la teta. Me fui así, me fui así. Así, claro. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Es que, ma... Si ya salió en el Instagram de Cuilo, ma, entonces tranquilo, ma. No. Sorry, ma. Hay que pedir a la jefa, la jefa. Es que no es eso, es que la bicha ahí, ella aquí entre nos. La bicha ahí, ma. Ma, déjale, le voy a recomendar una canción muy brava de Vibes Cartel que se llama... No, se llama British Love. British Love. British Love. El más la canta con acento inglés ese, ¿verdad? Baby girl, me love you so. Come in and us, no me toucho, no. Wally, mamá, I'll get to you, but like, baby tomorrow, me get to you. Bo, 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 be like, Pepsi, cajola. Ok. Eso no tiene buena retentiva. Ese sí es mi papá. Y don Álvaro Soto, ¿no? Un saludo también para don Álvaro Soto. No, 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 yo soy... Él fue el que me dio este pelo, él fue el que me... Yo soy... Yo soy Bonte Killas. Yeah. Yeah, eso es lo que... Bonte Killas. Porque en la época mía, Bonte Killas. Ma, esta hora que estoy sintiendo, sí me cuadra porque estamos hablando como... Como... Y mi mamá llega. No somos compas. No, 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 no. No somos compas. No, obviously, pero no estoy... No siento que me están haciendo una entrevista, siento que estamos en una vara mucho más profunda. Eso es lo gordos, eso es lo gordos. La idea de los gordos es la misma vara que hacemos en el estudio, pero con cámaras y micrófonos. O cuando estamos en cualquier lado mandando saco. Pásenme el litro ahí, P. Look, pandes. Los gordos representan. Ma, yo creo que él estaba hablando de algo y se desvió. ¿Qué estaba diciendo? Ma, no, ma. Primero tenía... El ma tenía unas preguntas. Para nosotros. No, no. Yo ya hice esa pregunta y la pregunta era que, ma, que... Porque es que, ma, la nueva hora... Perdón, la nueva era ahora es, ma, es... ¿Quién es para usted la nueva era? Ma, la nueva era, ma, sigue siendo Cuilo, yo, Tyrex, eh... DJ Kual está... O sea, DJ Kual está... Se mantiene, DJ Kual. Se mantiene, se mantiene, ok. Yo estoy en la nueva, pá. Tyrex, quién es Tyrex. No, yo no. Es que, ma, yo le voy a decir una cosa, P. Yo estoy... Nunca me ha escuchado tocar. La admiración y respeto está intacta en lo que es producir. O sea, se dice que es mal DJ. No, porque de verdad nunca lo he visto, pa. Ma, yo le voy a decir algo. ¿Cuándo quiere clashear? Eso es lo que yo iba a decir. Ok, vamos a hacer algo. Si usted me deposita... Hablen con mi manager, ma. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Tres manos de lactocrema o qué? Es que, ¿por qué estamos hablando con este maestro? Tenemos que hablar de allá, ma. Sí, es que hablen con la manager. Yo, DJ V. Ma, es que... A ver, eso era lo que se estaba contando. Es que ella es... No, pero espérese. Lo que le está diciendo ahora es que cualquier vara que ella sí esté... No le gusta. Ve que uno está mal, una vara sí. The thing is fashion of a styler. O sea... No. Esa vara se ve mal y no... Esa letra amarilla está mal con esa blanca. No sé qué pasa ahí. No, son toques, son toques, son toques. Eso es el pensamiento de hoy en día con los milenios, realmente. ¿Ok? Porque para mí, I don't give a fuck, nigga. Y yo también, vea, Rupert, le cuento algo. Este, ma, es... La vara es profundo. No sé ustedes cómo, pero, ma, yo en mi barrio andaba... Profundo. Profundo. Deep. Titanic. Y tal vez le puedo decir pausa, pero no está bien. Está titánico la vara. Entonces, ma, yo me crié, ma, haciendo, ma, y lo sigo siendo, con límites. Es súper humilde. Hasta donde la persona me deja ser humilde a mí, ¿me entiendes? Límites. Porque le voy a decir una cosa. La humildad, madre, es una palabra demasiado fuerte que usted no le... Usted no puede hablar de eso con las personas. Yo no conozco un humilde que diga que es humilde. Es que la humildad, la humildad... No es tener plata o no tener plata. Tampoco, Toleo. Gracias. Tampoco, bro, tampoco. Lo humilde. Sí, ser humilde es diferente. Es que hay gente que cree ser humilde es ser pobre. Es dinero, es dinero. Y no es así. Yo conozco gente multimillonaria que son súper humildes. Sí. Pero tampoco se trata de plata o no plata, Toleo. No, no, le estoy diciendo que... Madre, se está borracho. Se trata de... ¿Usted no está escuchando lo que estoy diciendo? Esencia. No, no. Esencia. No, no, suave. La vida es una esencia. Ser humilde, hay gente que utiliza la pobreza y la compara con humildad. Y no es así. Y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. No tiene nada que ver con efectivo. Conozco su dinero ni nada. De hecho, le voy a decir algo. La plata tiene que ver en ese aspecto mucho y nada al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Le digo por qué? Porque, madre, el rico, muchísimo, muchísimo... Es el más humilde del planeta. Espere. New money... Nuevo rico, los nuevos ricos. New money no son humildes. Old money, que ya toda la vida ha habido así, son humildes. Es que le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Mucha gente, mucha gente conoce el valor del dinero y de las cosas materiales y le toma un valor súper importante, pa. Ya no es esa vara de que... Laita. Y le voy a decir una cosa. Hay gente que le pierde el respeto a la plata. Sí. ¿Usted me entiende? Y, madre, yo me pongo... No me voy a poner ahí porque yo no soy jamás millonario. Yo, bueno, ojalá yo guarde porque estoy... No nos hablaría. Estaba en Dubuay. Sí, pero millonario en qué... Estatus. Colones. En colones, sí. No, es que, madre... Son millonarios en colones. A mí la plata no me interesa, ma. A mí me interesa más... Bueno, entonces hagamos un trato. Lo que tengo ahorita en el banco... Pásemelo. Pásemelo. Exactamente. Y toque gratis para los próximos shows de nosotros. ¿Qué le parece? Acuérdense que conmigo no es nada. Es conmigo. A lo que me refiero, muchachones, es que... La vida a mí me enseñó a seguir siendo el mismo carepicha que soy ahorita, ¿me entiende? Y yo conocí, con el respeto de Jupa y Árbol, la llama... Jupa y Árbol, bombo clack. Jupa y Arbosto, digamos. Jupa y Árbol es un poco grusco, ma. Es un poco hard, ma. Solo Jack Chris tiene esa vida. Eso es una esencia de buena relación, de saber que usted no está con una... No, de saber que usted puede decirle Jupa y Árbol y está cachete. Su amiga, su amiga. Sin recibir el pichazo en la jupa, ¿verdad? Bueno, delante de nosotros. Lo que pasa es después no lo sabemos. Eso es. Más bien es... Ella... Madre, me extraña. A mí es bueno, ¿sabes? Porque ahí no vamos a ir a otro lado. Saludos, Jupa y Árbol. Al busco. Salud, bam, bam. Brrr, al real hasta la teca. Ahí lo tiró yo. Ya... Ve que la verdad se pega. No, es que... No, 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 no. ¿Ahora cómo es? No, 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 no. Gente, ya lo cambió. No, no. Ya no es bam, bam, bum. Siempre es bam, bam, bum. Es que siempre estoy... Bueno, hagámoslo diferente. Porque está haciendo frío. Es de noche que grabamos, man. Él va a decir bam, bam, brrr. Eso es lo que usted va a decir. No, bam, bum. ¿Por qué? Porque es que ya... Ese es de Don y el otro es de Manuel. Si los combinamos y le ponemos un toque de clítoris ahí como... ¡Bam! ¡Bam! No contestaron. ¡Bam, bam, brrr! Ya se cambió oficialmente el saludo en la chava. Pero ya ahora sí, dígalo fuerte y duro. Ok. ¡Bam! ¡Bam, bam, brrr! Ok, ya está. Yo soy sopeta. Yo no puedo hacer esa bada. Ok, a lo que voy con ese esquema de... Sin mucha vara y brevemente, man. La humildad siempre está ahí, man. Usted usó una palabra audita. Esencia. Yo creo que la esencia se tiene que mantener siempre. Y desde que yo estoy... Rupert, desde que estoy chamando... Eso es lo que iba. Con el respeto de ella, madre. Jupa de árbol. Al gusto. Ok, ahí está. ¿Ricard D? Perdón, amor. Estamos... Desde hoy en adelante. Hashtag Jupa de árbol. Síganla. Síganla en Instagram. Jupa de árbol. Arroba Jupa de árbol CR. No. Arroba Ayúden a las plantas y todo. Ah, no. Esa es la nota de ella. Ah, no. La nota de ella. La totalista. Esa es la nota de ella, pa. Y la buena... Y la ropa rara. No, suave, suave, suave. Esa es la nota de ella, la ropa rara. Naturaleza. Nada. Ocupamos subtítulos, yo creo. Sí, porque la tiene como en Tongo Lea. Es que esto más roma mucha leche. Madre, siempre manténgase usted real hasta la teta. Hasta las big tits. Big titties. Big titties. Madre, ¿sabes qué es lo peor? Lo va a mandar ese podcast a Coscu. Se lo va a mandar. Usted le habla a él, ¿verdad? Ese me da más nico, man. No le creo. Ah, bueno, sí le creo porque ya ha visto. Usted fue a grabar allí. Sí, estoy. Más bien, yo grabé en el estudio de Echo en Miami. Un saludo para... O sea, grabé en donde Echo y ahí estaba Nicky Jam. Estuvo Arcángel. Que es una vara más pequeño que Shell. ¿Es más pequeño que a mí? Sí. Madre, pequeño. Es que yo. Que yo. Pero, ¿sabes qué? El maestro está cachete y es nutrivo. Madre. Pero Jeremis, real, real. Real. Y Coscu. No, no, yo no estoy mintiendo. Eso es real. Sí, sí, sí. Yo lo he visto. Siempre me pregunto, maestro. Ese maestro era tan pequeño. No, no, no. Estábamos con Coscu. Es como Juan, tal vez un poco menos. No, Juan a la mitad. Juancito con hambre. A la mitad porque está con hambre. No, Juan hace como 20 años, maestro. ¿Me entiendes? Maestro está gordo el maestro. O sea, estábamos con Coscu por una semana en el estudio. Buena nota él y con Muecas del Cerebro y todos esos bichos. Yo sé eso. Al Mueca, al Mueca. Mueca. Mueca del Cerebro. Mueca nos decía, hey, cuando sacamos el Raptico Cypher primero, el segundo fue que era la hora de James Brown. Los raperos, los Raptico Cypher. Los Raptico Cypher que venían con el beat de James Brown. Ese más estaba, oye, a mí me encantaría hacer eso, pero estamos en ese momento con sello discográfica y no tenemos la libertad de hacer lo que queremos hacer y hay que hacer. Hay que hacer plata. Hay que hacer el chavo. Y él estaba como loco viendo esa vara. Eso más es compas. Saludos a Echo. Saludos a Yarek. Saludos a José. Saludos a Rockwaila. Saludos a Jaime. Saludos a todos. Baila, hey, baby. El Mueca. Este, Máe. 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 Él se presentó conmigo. Usted conoce música. Él se presentó conmigo. ¿Cómo clases? No me corré. Él se presentó conmigo como José. No como Coscu. Mucho gusto. Y me llamo José. Así filma. José Jeremías. Excelente. Jeremías. ¿Cómo se llama usted? Johnny. Excelente. Rupert es apellido. Y realmente no es Rupert. Me dijo mi suegro. Rupert. 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 ¿Qué es Rupert? Pero con tilde. Rupert. Porque usted sabe que el limón dice como Huerta. ¿Qué llama esa Rupert? Huerta. Empezó a llover. Métale a Ropa. Está escuchando Ropa. Jimmy. Hay tilde. Huerta. Haciendo. Esa vara también estaba viendo. Es que yo siento que esa vara. Volvemos a la misma vara de la vara que le estoy diciendo. Es la esencia. De limón. Es la esencia. Limón tiene una. Johnny. Me quiero explicarle algo. Johnny. Johnny. ¿Por qué? Entiende. Aunque mucha gente no sabe. Son las diferentes que yo le diga. Má, llama Johnny. Mier. Má. Entiende más. Limón. La esencia de limón. Tiene una. Empregnado en todo Costa Rica. Todo Costa Rica. Tiene la esencia. Todo el mundo. Si usted va fuera del país, todo el mundo se da cuenta. Que usted es de limón. No, no. Usted es de Costa Rica. ¿Por qué? Porque no decimos, como ellos hablan, todos los otros países latinoamericanos, Costa Rica. Nosotros decimos Costa Rica. Costa Rica. O sea, desde el machepeño al... Ok, ok. O sea, todos. Usamos el... ¿De dónde viene eso? De limón. No, y sabe dónde viene. Y ahí viene. Oiga, oiga, oiga. ¿Sabes que todas esas varas se hacen, esos acentos, en una vara de Colombia, del lado que usted me dijo ahora, Buenaventura y todos esos lados, tiene que ver de limón? No, para mí no. Yo le voy a contar. Para mí viene más de San Andrés y ese lado. Pero sí es colombiano. No, es colombiano por San Andrés, pero San Andrés es como Puerto Viejo de Limón en Esteroides. Exacto. El acento, el acento del tico viene de Colombia. De hecho, hasta donde yo sé, viene de Colombia, pero no las palabras. Bueno, creo eso. Cuando poníamos... Pues tiene que... Bueno, yo creo eso, porque usted lo puede pensar, pero para mí el acento tico viene con una esencia limonense jamaiquina. Ah, no, por supuesto. No, no, yo no lo estoy... Es que ya él empieza con las malinterpretaciones. No, señor. Y el clash para cualquier momento se lo quiere. Está tocándome el vaso. De ya regó todo. ¿Sabe que Toleo ya se regó? Ya ganó por afuera, papi. Eso es una bendición. ¿Sabe que Toleo se regó ahí el... Hablando de esa R, ¿sabe qué? Usted sabe que Rookie, cuando Rookie... No es Rookie. Aquí se dice Rookie. Don Vladimir Batista. Exacto, con nombres de una vez, porque es que... Cuando Rookie empezó, nosotros empezamos a caminar con ellos en Panamá y Lavada. Rookie grabó varias canciones que usted escucha y tiene un acento tico. Sí. Claro. Y eso fue la influencia de que estábamos allá metidos. Ok, pero... Marc Anthony vino aquí y ya se... Ay, es que me encanta el acento tico que es con... Acapella lo hijo, secar lo hijo. No, ese ma... Sí lo tuve que ver ahí, ma... Porque tú... Es la esencia del limón, al final le cuentas. El R. No es el BRR, sino... Sería BRR. Yeah, exacto. Ese mismo. Este ma... No es BRR. Es BRR. Yo voy a pagar un examen psicológico para este ma... Yo quiero saber qué hay ahí, ma... No, pero eso es la diferencia entre Costa Rica y el mundo. BRR y BRR. Yes. Exacto, sí. Pero oigamos, ok, hasta donde yo sé, entonces es que sí es limonense, porque es cierto. Definitivamente, es jamaiquino, que es la esencia del limón, y ahora el limón... Pero a lo que me refiero es... Limón, no, no, no. No, no, no. Jamaica trajo la vibra a Latinoamérica. Latinoamérica, la vibra del limonense que viene de Jamaica. Y después, en limón, lo que hicieron fue inyectar a toda la cultura costarricense, que es el pueblo de nosotros, tiramos esa vibra para ellos. De una vez. Porque todo el mundo habla de esa forma. Oiga, Mar, hoy en día caminamos en la calle... ¿Qué rasta? ¿Qué me dice rasta? No, si no... ¿Dónde vienes a hablar? ¿Qué rast? ¿Qué rast frío? ¿Qué rast frío? ¿Qué rast esto? ¿Qué rast... ¿Viene de dónde? ¿O qué rast? ¿Viene limón? ¿O qué rast comerte? ¿Qué rast con el ladito bien rico de coco? ¿Qué rast o no qué rast? ¡Ay, qué rico chocotito! ¡Ay, que este muchacho está solo! ¡Lactocrema, pa! No, ya no... Ya me va a tirar un poquito más... Ok, pero nos vamos a ver en Costa Rica, ya fuera de vacilón, hay dos influencias culturales. La guanacasteca. Sí, señor. Pacífico. Y la caribeña. Atlántico. Ok. ¿Qué pasó? Y lo que hacen es, de un lado al otro, se va mezclando. No, y usted lo puede ver en Punta Arenas. ¿Sí? Yo voy a Punta Arenas y... Jeremia se ocupa otro chocotito. Una forma de hablar. Pero ellos son de una forma... Yo voy suave, mierda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Real hasta la testa? Yo voy suave, mierda. Ya son más, me quieren pegar. No, 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 no. No es eso. Me encañonaron. Es que... No, no es eso. ¿Qué es lo que tengo, mierda? Hay que hablar como chaval, al suave, pero... Al duro. Pero al tope. Al suave, pero al duro. Pero al duro. La vara de la vara, ¿me entiendes? Madre, ese más... Eso es una vara que yo... A ese más... Usted sabe, la primera vez que conocí a Javar... Yo respeto a todos, pero... Javar ni hablaba. ¿A quién, a quién? A Javar. Javar, yo... O sea, es que para hablar de Javar hay que acordarnos de Aquelarre. Es por Rupert, man. Aquelarre. Aquelarre. Hacíamos un evento en Aquelarre. ¿Años? Madre. Noventa y seis, noventa y siete. Hacíamos un evento en Aquelarre y resulta que en ese evento... ¿Cuánto años tenía? ¿Cuándo nació usted? Madre, mil novecientos. ¿Qué te blood clot? Noventa y seis, noventa y seis, noventa y seis, noventa y seis. Estaba nadando allá en las bolas. Oye, no se sienta muy especial, no se puede terminar en el baño. O Madre reventada estaba ahí. Todavía no. Es real hasta la teta. Real hasta la teta. Bueno, suave para terminar esto de Javar, porque con ustedes no se puede, man. Este madre tiene... No, no, no. Para agarrarle el toleo. ¡Ponza! ¿Por qué está agarrando el micrófono de toleo, man? No, que no está cerca de pi. No, es que este madre tiene suave la ara con Real hasta las tetas a Emanuel Gantmey. ¿Y qué es su compa? Pa. No, lo iba a traer aquí. Ok. ¿Pero por qué no lo trajo? Porque ya el hombre dijo Real hasta las tetas. Ustedes, estos más son White Lion. Mucho cuidado. ¿White Lion? Eso es de Coscu. No, señor. No, eso es Rockwila. Rockwila. Ah, Rockwila. White Lion es de Tego Calderón, mané, mané, mané. Pero no, no, no. Lo voy a decir algo. ¿Ves lo que no sabes? Y Black Lion es de Shell y Rupert. No, de Shell y James. No, pero... Shell fue el que hizo. Playa, Montaña y Sol. Exacto. Él fue todo. Conoce, conoce. Y si no sabía, hizo la carrera de J. Kendall también. No, y le voy a decir algo. Y también, gracias a Shell, toleo está aquí, man. Exacto. Eso. Un saludo para Shell. Prindis para Shell. Negro. No, el asalata. Eso es usted, mané. Madre, reales a las Big Titties. ¿Hasta dónde? Sí, sí, pero yo estoy aquí, no por Shell. Gracias, ah, no, por tapón. No. No, era así, no. No. Dos automóviles. Vaya apagando las cámaras, que es hijueputa. Porque la entrevista era AJ Jeremy's y se pasó. Él fue el que echó a esa vara. Está todo bien, man. No, no, pero digamos, yo los conozco a todos porque todos han tenido que ver ahí. Sí, sí. Déjame algo, déjame algo, Jeremy's. No, y yo, de hecho, yo conozco. Un saludo para Gonín, no para Topón, pero un saludo para Gonín. Yo conozco a todos. Y toda la familia. No, de hecho, ahorita estaba aquí, Esteban es que se llama. Sí, Esteban, Esteban. Saludo para mi hermanillo. Para mi hermano, que se llama. Se fue porque no aguantó la fiesta con los gordos. Má, es que, vea. Está rentado. Yo llevo, ¿cuánto llevamos? Esa es la suya, pero ahí, vea, vea, vacío, y ahí por allá ocho. Má, como quince, ahí ya vacíos. Salud. Salud más que todo porque, má, de verdad que la gente piensa que no, mierda, pero si usted tiene un sueño, sí se cumple, güey. Sí. Bueno, todavía no se cumple el mío. Es que hay ámbitos, Rupert, hay ámbitos en los que usted sabe. Bueno, nada más le puedo decir, cuando está el acumulado llegando a como 1.500 millones y la pego. Y usted se lo pega. Ahí está el sueño mío. Pa, vea, le voy a decir algo. Qué madre, se me mojó el puro, güey. No, no se le mojó, se me mojó el trago ahí. No, me pí, todo, me pí. Se le quemó la idea. Oh, vamos, claro, está hecho. Ras, qué buena nota, man. Eso fue Gonín que dejó, ¿verdad? Sí. No era Gonín. No era Gonín. Burr, burr. Anuel, burr. Va bien, me está le mente. Está le mente herpes, ese es puro. Verdad, mejor no lo fumo, ma, Simba. Eso, ma, me tiene que pasar. Pero le voy a decir algo, Anuel. Con el brío, again. Jeremías, Jeremías. Te voy a decir algo que, ma, Anuel, dejando de varas. Es como un fumador profesional. Anuel es, es un duro, mo. Pausa. Sí. No, yo lo agarraba así. Es que hay que agarrar el gusto. Hay que agarrar el gusto, el man. Yo está así. Con estilo. Y yo lo tiraba, no. Yo lo tiraba, mierda, una vez a la boca. Pausa. Sí, no, es que, ¿y a dónde? A la nariz. Ay, tranquilo, ma, pero es que es la forma, es el tono el que usó, ma. Ok, entonces yo. Pero es este brete, ah. A la cara, a la cara, el man. Yo te ayudo ahí un toque, tome. Y vuelve a ver, ma, ya. Aquí no hay un hombre alfa, no. Ma, ahora déjelos. Oiga, disculpe. Déjelos ahí para engordar, para engordar. Sí, 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 sí. Sound toque. Yo era un profesional, pa. Jupe árbol, este man puede fumar. Ah, si quiere. No, te la cala, cala, arny, me dice. Es más, dígale Hoxon. Nadie le ha dicho así nunca. Hoxon. Sí, señor. Él puede fumar. Sí, quiere. Ahí está. ¿Usted quiere fumar? Marihuana, no. Un cigarrito, sí. Un cigarrito. Todavía no, todavía no, pa. ¿Hasta cuándo podemos? Hasta ya, ma. Estamos empezando. No hemos brindado todavía. Claro que sí. Dos veces. No, es que véanlo. Eso yo ya. Ahí tenemos el chalice. Adelantado al tiempo, ma. Él está adelantado. Ahí tenemos el chalice. Y no hemos hablado ni de mí, mía. Ahí tenemos el chalice, si quiere fumar el chalice. Ma, o sea, escuchamos el chun de Welcome, people, fire up. No, 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 no. ¿Qué año era eso? Y si quieren enrolar algo, usted sabe que Raw es la boleta adecuada para eso, ¿verdad? Vamos a hacer comerciales o algo. Yo le digo Welcome, people, fire up. Así lo tiene con Tyrus. No, es que tenemos un remix. Welcome, people, fire up. My Jeremy, su cantante favorito es Cartel. Aditya Pama. El segundo, Jeremy's Castle. Ok, entramos a lo que es la época de artista, de cantante. No, pero de DJ. Es que sabe que me llaman. Es que no es cantante. Ya sabemos que el blanquito, que yo creí que era mulato, pero el blanquito, el blanquito. Bueno, ¿usted cómo me ve? Ahorita. No, ya después de que me contó su historia blanquito, mae. Echó una picha. Salud. No, esto de quién es, entonces. Salud. El suyo, usted el suyo lo votó. No, 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 si fue la mitad. Ah, mándese, mándese, pi. Es que se llaman, mae. Salud, salud, salud. Están llegando esa vara, ¿verdad? Salud para todos los compitas también que se encuentran. Vamos a mitis. Poción pi. Ese saludo quería mandarlo, ¿verdad? Porque tengo compitas que siempre están todas conmigo. Se le está cerrando el ojo a Toledo, mae. A todos los que están presos, mae, también que siempre en la vara, salud para el primo en la casa. Cualquier momento, mierda, ahí se me ha fumado mucho, mierda. Iba a decir perdón. Perdón. Es que se lo hablaba el hombre. Sorry. Sorry. Perdón. 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 ¿Cómo es que se llama el sobrino? Kratos. Cascary. Uy, no puede ser. Casi como yo. Caso. No, es que mae se la casquea mucho. Cascary. Cascetillo. Cascarillo. Cascarillo. No, fue. Este mae canta. Este mae canta. Este mae canta. No, este mae. No puede ser. All my bitches in the crib. Yeah. All my bitches in the crib. Yeah. Barbecue like a rib. Yeah. Barbecue like a rib. Yeah. Chibi eating all my dibs. Yeah. Chibi eating all my nib. Yeah. ¿Qué apoyar el talento nacional pe? All the bitches in the crib. All the booty in the club. I'm about to suck my dick, girl. ¿Cómo? El más termina Con un Jeremy Con el chavo Con el chavo Y Jeremy Un Jeremy Lo único ahora Que le puedo decir Ese mano está votando El chavo Lo único ahora Pi Lo único ahora Que le puedo decir Cascari tiene su toque Oh my bitches in the crib Yeah Amai lo escribió Y Amai ahí está Se llama ¿Cómo se llama la canción? ¿Saben YouTube? Se llama Bitches in my crib Bitches in my crib Pásamela Es que nadie me sigue No, no, no A mí nadie me sigue Christian G.C. lo pone Ok Ok Más de salud Más de salud Este, este Más de salud Nosotros le decimos DJ Carbujirato Es que hace años Más de estar bien Estaba mucho más flaco Más Más Respect Christian Siempre más Es un marketing Jey, ¿qué está haciendo? Miren Es que Call of Dory Lo tiene atrapado Call of Dory Ok Jeremy Para que un artista Nacional De Costa Rica De cualquier siete provincias Puede llegar A meterse En el cerato De Jeremy's Que tiene que tener Esencia 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 de marihuana ¿O no? Tome esa vara Sí, man Está cambiando la Pero profundo Vámonos Sorry Suave Saludos a Floyd No Blessings Que Floyd Ha cambiado su vida 100% positivo Aquí va Para dentro afuera No sé cómo va el resto No sé Pero se los manda Ay, qué güey Vale, legalmente Se viene un desorden Y nos quedan como 6 horas Yo no sé Qué va a ser Según él Ok, ya el marihuana Después de dos tragos Ya nos jupa el busto Y no sé qué Va a dar mi amor Martín Ok En más Yo la amo mucho Mi amor Díganmelo Díganmelo Mi amor Díganmelo Si usted me amó mucho Mi amor ¿Qué es lo peor? ¿Usted conoce el más verdadero de la vara? Es de Turrial ¿Quién es? Usted lo conoce ¿Quién es? Dígalo, dígalo Quémelo, quémelo ¿Usted lo conoce? Son una pareja de Turrial Hasta ahí lo voy a dejar No, pero ¿por qué? Dímelo, mi amor Porque No los conozco en sí Yo me reí tanto con mi doña ¿Sabes de? No, porque es que Yo con mi esposa me reí Y me reí con esa vara El día que yo le mando Dígalo Dígamelo, mi amor Es que es la misma voz Oiga esta vara Oigo Dígamelo, mi amor Dígame si usted anda con ese ma Ingrid Suena igual, mi Yo pensé que iba a ser el resto Haga el resto Con plázcame Pa pausa ¿Cómo dice el resto? Porque si estoy ¿Está qué? Mi amor ¿Por qué está No, no Estoy total Lo que hay que hacer es Hashtag Dígamelo, mi amor Yo no sé por qué ¿Cómo es? Yo no sé por qué ¿Por qué anda con...? No, es que no me acuerdo Es que no le soltó las tetas Dígame Hasta las tetas Al otro Dígame que usted Lo anda con ese ma Ingrid Dígamelo, mi amor No, no Pero espera Espera, espera Espera, espera Es un dolor Le va a decir una vara a usted Ese audio es un dolor ¿Usted se le faltó? Esa vara para mí May Hubiera sido Perjudicial, güey May, pero ¿Por qué? Porque, may Una voz Digamos, ahorita Gracias a Dios Y a los buenos de Dios Que me puso donde estoy Que si ese ma Ahorita quiere agarrar Y cagársele al presidente Y decir que va a matar A todo el mundo Con la voz mía, pa Es la voz mía Ese ma hizo Dígamelo, mi amor Se le volvió a los bocos Y después ese ma Sostinó, hijo Saludos para todos Que se le parten Con el agua No, pero Rupert, ahora le voy a contar Esas habladas Esas habladas Vienen Después Del dolor del alma Y se volvió No Sepa que no Esas habladas Vienen Antes De hecho Eso fue en el En el Año Donde Costa Rica Jugó el mundial Eso es 2014 ¿Pero cuál? 14 Ah, para usted 2014 Para nosotros Era el 90 Eso fue Ese meme audio Fue de ese tiempo No, no recuerdo Yo creo que No, era un video No, es que vea Una ronda Hubo una segunda ronda Donde que hicieron Machopear la vara Porque May Seguro dije Vamos a machopearle la vida A estos may Como a mí Como a mucha gente Hasta A usted le ha hecho memes Con Ah, sí, sí Yo no tengo problema Eso es buenísimo Bueno Eso es buenísimo Es buenísimo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le acabo de decir a usted? Hoy un día Lo OIJ Estaba buscando Un may Pero Tengo que buscar Esa foto Para ponerlo Y pusieron Tenerla aquí Enmarcado Enmarcado Los mays pusieron Lo que usted pide Y lo que recibe Ok ¿Usted sabía Usted sabía Que es una Usted sabe Que es una mujer? Yo sé Es una mujer Yo sé Qué hijueputa Feo Guapo Es guapa Ok Guapísima Es preciosa Realizada La verdad Que salió la vara Y un pronto ocho Recibí al Chile Me levanté De la mañana Y vi como Eran Dos mil Doscientos Veintitrés Tags Y yo ¿Qué es esto? No Y en Instagram Todo sube Todo sube Y en Facebook Y yo ¿Qué es esta vara? Y un pronto ocho Yo Mira Salí una guila Y yo No es que de verdad Se parece un pichazo No es igual No es igual Pero usted dice Madre Madre Es que Para el chingue Para todo el mundo Es igual Eso es tiquísimo Eso es tiquísimo Y lo peor Porque le voy a decir algo Es como yo le digo A mí me molestaba Y lo digo aquí Directo Cuando me decían Que yo era ese Madre Cuilo También ¿Quién era quién? También Cuilo es mi hermano Claro Sí, sí, sí Pero mucha miel Sigue Porque usted tiene como Un peinado Casi parecido al Madre No, es que Es que vea esta vara Amigo Drip 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 Cuilo tiene que Chaintake Sí No le dígala No le dígala No le dígala Alias el príncipe ¿Usted se considera El nuevo Cuilo? No, mire Es que yo soy Sumamente diferente De hecho Es como yo Solo hay un toleo Y hay un montón De toleos Nunca lo llamó Nunca lo llamó Nadie De hecho Pudiera hacer muchas cosas Nunca recibió la llamada No recibió la llamada No la metió en el carro Y no le dijo No Dime un buen cuento En vivo El más viejo 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 My rest in peace DJ Papa Sí Sí, ese es Mi DJ favorito Por siempre Por siempre DJ Papa Y DJ Jimmy DJ Jimmy DJ Jimmy Mejor dicho Usted tiene una esencia Papa ¿Cuál? Esas Esas ráfagas Que usted tira Con las habladas Papa lo hacía El para Eso es parar Es que la esencia Es la parada Le voy a contar algo Ahí no está la Es que el maje Para Es que es imaginario Una vez Papa Enchoamos a bongos Pausa Yo Pausa Yo y mi esposa Enchoamos a bongos Una vez Papa nos conoce Desde chamacos Papa hace Pam Pausa Y vuelve a ver Era mi esposa Y hace La Ganquilla ¿Qué es mi esposa? El nombre ¡Qué gorda se puso! ¡Buruf, paf! ¡No! ¡Ay! Papa Papa sabe Y yo Todo Que debería editar Esa parte No Solo lo va a hacer Una hora Es como que Ella acaba Tiene el chamaco Acá va a tener el chamaco Es parte de la vara Y mi oña Después de ese día Me enjachó todo No sé por qué O sea Lo único que puede Enjachar es a Toledo ¿Verdad? Sí Porque Ella me enjachó a mí Y me empezó a decir Al chile estoy gorda Pero usted elijo A papá algo ¿Verdad? Ella acaba Tiene el chamaco ¿Verdad? Era Este man Que está Chotando cámaras Esa es lo que Le voy a decir Es como que A partir de ahorita Usted llegue Y esté en un concierto Y tuve que ponerme En todas Porque ella estaba Demasiada chica Es como que Este man Que esté en un concierto Y Y de ahí Cuando de repente Nos ve a nosotros Dos ahí A la olla Yo nunca haría eso No huevo Yo sí lo haría Jupa y árbol Saludos Y saludos Para el hombre De los mil talks Y Uy Y El todo el vigo Pero saludos Déjeme decir Rest in peace To all my niggas Sí I say DJ Papa DJ Pana Yuki Jam Kike Daddy Y hay un montón Guy 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 Dandas From the goddess O sea Todos esos madres Y hay un montón De más Tony El hermano mayor De Bantan That's my nigga Rest in peace Y este tap Es para ustedes Y hay un montón Más Pero no puedo mencionarlos Porque si es tonto Yo no es mucho ¿Quién usted respeta La nueva escuela De los DJs Yo ¿Quién es la nueva escuela Primero? Acláreme La nueva escuela La nueva escuela Soy yo No La nueva escuela Styrix Ok, siga, siga, siga La nueva escuela Es Cuilo No suave Cuilo no es nueva escuela Si es No Si es Ok Si es Y le voy a explicar El mai desde el viejo Explíquelo usted Y después yo le voy a explicar Por qué El mai Está Desde el tiempo de antes Solo que O sea, yo soy nueva escuela Entonces Porque se mantiene También Porque me mantiene También es Ah ¿Por qué? Porque yo aprendo Yo hay muchas cosas Que usted puede tirar Una canción Que yo no sé nada De lo que usted está diciendo Y estoy aprendiendo Cada día Se trata de eso Esa es experiencia Ok Y lo aprendí de Toleo Que lleva 20 años En la carrera 25 Entonces Perdón Perdón por nacer en Chepe La diferencia es Que yo no nací en Nimón No, tampoco Usted nació En London London Y yo he viajado Inglaterra 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 ¿Se acuerdan de FIFA? En lo que decía La perra Dominando Y era Inglaterra Que lo más quería decir Es que Mi tata jugaba mucho Sahara Y yo vine con esa El problema es que Nosotros jugábamos FIFA Pero en inglés Ahora fue Tan solo Pez Gente Pero están atrasados Ustedes están mamando tanto Pero pregúntenle a Rupert Estos maes Estos maes Están mal Mal opening uncle Uncle Nosotros jugábamos FIFA Cuando se hacía No existía Playstation Y lo jugábamos en Keyboard No hombre Tantos años no lleva ¿Qué? Ese mae no sabe Esa vara de Super Nintendo FIFA estaba en Super Nintendo FIFA está Desde que yo jugaba Chamaco en Spectrum Con el keyboard Con 62 años No me va a ver FIFA existe No desde hace poquito Desde que yo soy chamaco Existe FIFA Solo que no existía Playstation Y no existía eso Yo jugaba en Super Nintendo Ok ok Usted juega Usted juega Mejor Con respeto Y humildad Usted ha jugado Contra G Mario G Mario es el hijo De ella y Kendall Exacto Al jugaba Al jugaba Al jugaba Al jugaba Rupert Usted es el abuelo De Kendall De G Mario No Al jugaba Solo que Rupert Pauza un toque Porque aquí hay un problema ¿Quién es el papá De G Kendall? Usted o yo Usted le ganó A mi hijo jugando FIFA No pero si él es El papá de G Mario Y yo soy El papá de G Mario Yo siento que Usted es la esperma De Kendall Mi hermano Mi hermano Mi hermano Y vea Quiero poner en grande Ahorita que estamos Hablando de eso A Colombo A Tyrex Y a los Super La nueva escuela No le acabo de decir Que estoy en un grupo Donde dice Que está Está libre Ya No hay que traerlo Hay que traerlo Porque es de fin Yo lo iba a traerlo Pero es que La señora de él Es bueno Asylum Tyrex ¿Estaba en Asylum? No Ahí es donde vamos a entrar Ahorita para mí Ok 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 Antes de eso Usted dice La nueva escuela La nueva escuela A mí le estoy hablando Cuilo Tyrex Yo estoy metiendo A Cuilo ahí ¿Sabes por qué? Colombo Colombo No Espera espera Cuilo es más viejo Que Colombo Tranquilo Él es el nuevo Él es el viejo De la nueva escuela Listo Cuilo O sea yo soy el viejo De la nueva escuela también También Sí Digámoslo ¿Sabe por qué? Porque Mi chamaco tiene Un ejemplo Cinco ¿Cuántos años tiene él? Él tiene quince Ok Él creció ¿Con qué época? Anuel No Mi hijo es una vara rara El más es Wu-Tang Clan El más es Wu-Tang Clan Ok Ok En el cono Es que son hijos de veteranos Fijo en todo El papá Usted es primo de esa muchacha Que está ahí Mínimo Ella es ¿Qué? Primo de ese mal Que está ahí Es una vara de locos Ok Pero Mi hijo escucha Old School Que es la esencia Dale picha a esa vara Ok ¿Qué es lo que le voy a decir? Nusku Nusku ¿Quiénes son los nuevos escuelas Para usted? Nada más menciónelos Tranquilo No interrumpe ¿Sabe por qué? Solo le voy a decir Yo y Tyrix Nada más En a humble vibes Ok Jerem Jerem es Nusku ¿O no? ¿Kendo? A los A él A Jerem A Kendo Usted se llama Jerem Jerem Mix A Jerem No a Jerem Mix No yo me llamo Jerem Miss Jerem Miss La guandegur Ese es mi nombre Jerem Miss Y yo respeto a todos No pero mi pregunta es ¿Por qué usted no pone A Kendo y a Jerem En la nueva escuela? Exactamente ¿Por qué? Si los pongo No lo dijiste No los digo ¿Por qué? Porque es Es otro tipo de formato Es otro tipo de formato Total ¿Por qué? Porque no hay animación No Entonces No hay una secuencia En la que yo llegue Ok 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 Está bien Porque Pi Está bien Toleo Le voy a decir una cosa a usted Toleo Yo lo veo a usted Y usted llega en vibrado A mi baile Y llega súper ennotado Con su doña Y lo he hecho Por Dios Lo he hecho Donde salgo con la mano roja Está desbaratando La lata de Manhattan Ok Claro Le digo ¿Por qué Rupert? Coming to old school Yo sé De vieja escuela Pero Jeven también Y Kendo también Pero no lo hablan Them can't explain Yo Ellos no le pueden parar a usted la música Y decirle Toleo ¿Usted se acuerda cuando Que es ese panachote ahí? No ¿Usted se acuerda cuando se saca un sueño En 1900 Y usted le pone O una vara que le recuerde el momento Ellos no lo hacen Ok No lo hablan Pero sí lo ponen Para mí un DJ Está bien Qué curioso Qué curioso Permiso Es lo que termine Es lo que termine Yo respeto a todos Yo respeto a todos Los DJs Que Everything is not voice It's just mix Nada más Solo mezcla El formato O sea Una pregunta entonces Pero es que eso no Eso no En Costa Rica Eso no le lleva A nadie Ninguna vibra Entonces Hay un formato Sin hablar Y hay un formato Con hablados Porque yo visualizo algo En Jamaica había el DJ Y el Selecta Aquí lo que hicimos Que poner los dos juntos En Costa Rica se mezcló Ok Pero le voy a decir algo En Jamaica había uno Que hablaba Y uno que colocaba O sea El formato de DJ Acom Hoy en día DJ El DJ El DJ No Para usted ¿Quién es el Selecta? Hace eso Para usted ¿Quién es el Selecta? El que pone la música Ese es Él es el que elige La música Así es ¿Y cómo se llama El cantante? El hype man No El DJ El DJ El DJ El animador No Yo no le puedo decir El DJ El animador Hace años Es el MC No, no, no En Jamaica También Pero el DJ El DJ En Jamaica Así era en los 80's Ahorita no sé cómo se llama Déjeme hablar Ahorita no sé cómo se llama Vuelvo a decir así Para que se den cuenta El DJ Es el cantante De Fucking Danza El DJ El DJ Es el DJ En Jamaica Sí En Jamaica El montador de Gris 30 años Para acá Así les dicen Exacto Entonces no puede decir Y el MC El MC era el Mike Que animaba Originalmente El DJ Era el animador Ok, no Entonces Ni usted Ni yo Ni usted Nadie sabe Nadie sabe Cómo se le dice Al que animaba Porque El selector En Estados Unidos MC Y se decía DJ Antes Es Master of Ceremonies En Estados Unidos Tolerio Tolerio Brown Walbur Garfield Strump Vea El DJ En Jamaica Cómo se le dice Cómo se le dice Cómo se le decía Cómo se le decía Es DJ Cómo se le decía No, es que yo no sé Por eso estoy diciéndoles a ustedes Que al Mike Ok, es el MC For me For me For me For me Ok Pero eso es significado Es el MC Al Mike El concepto de ellos Mezclan los dos Mezclan Está el selector Que es El que agarra y selecciona Las canciones Y después está el animador El DJ El DJ es el artista cantante Pero el DJ El cantante El cantante es DJ Jamaiquino Sí, en Jamaica Aquí el DJ no es el que canta El DJ Ok En el mundo el DJ es el que pincha disco Sí Pero nosotros somos Y la cultura La cultura que nosotros trabajamos Jamaiquino Jamaiquina Jamaiquina Ok, ok, ok Tengo una pregunta para usted Entonces ¿Qué es la diferencia para usted Entre Para Costa Rica Entre un DJ Y un selecta? Que lo interpretaron mal Nada más Porque digamos Tengo amigos Que se llaman selectas Y animan Solo animan De hecho Yo no voy a selecta Badrass Yeah, Badrass Badrass Que viene en Jamaica Pero Uno va a feguir Tiene que esperarse Para que vea el contenido Porque Él es capaz de poner música Por supuesto Y la pone súper bien Es cantante Y es golpe Igual que usted Es golpe El May Cuando él Selecciona canciones Lo hace completamente Diferente a todo mundo Y con la mejor manera ¿Por qué? Porque todo lleva un sentido Todo lleva una esencia Rupert Ese May estudia el público Antes de tirar ¿Me entiende? Es como Él llega a un lado Donde estoy yo Por ejemplo Y él sabe Como se promociona Costa Rica Y él sabe Cómo llegarle Ahí a donde uno Está poniendo ¿Me entiende? El momento exacto Si estamos hablando Es que el momento exacto No es ni Ni a puna Ni time Ni esa para No Él sabe En el momento Donde él llega Es que él está Yo llevo 20 años En Costa Rica Y me entiende Él está Él está Estudiando El público Es cuando yo salgo A la tarima A cantar Dependiendo El público Ok Tenemos la primera canción Tiramos Si no reaccionaron El show cambió Porque en pleto Totalmente Y la idea es Meter al público A la vida A nosotros A mí mucha gente De un ejemplo Hace poco aquí En la zona Aquí en Escazuma Es una zona Súper diferente A tocar el limón Ustedes lo saben Y me dicen ¿Por qué usted no toca Como toca En el limón A como toca aquí? Madre Es una pregunta Súper O sea Es capciosa En el momento Porque usted Está estudiando El público Usted no puede Y los que nunca Han ido a limón Nunca van a saber La esencia real De reggae Un baile en chepe Simple y sencillamente No lo Pero la mayoría De las personas Que van a un baile De esencia reggae En chepe La mayoría Son de limón Me entiendes Es como Manhattan Es como Asylum Vean No Es como Jungle Asylum Asylum Estaba en esa época No pero Asylum es nuevo Asylum es lo nuevo Yo estaba en Asylum Y Matute Ah pero Y Extremos Y Extremos Sí pero estamos Bahamas Y Bahamas 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 Pónganse los guantes Ya mierda Partenón Pónganse los guantes Ya mierda Y dejo de sonar Los chunes suyos No lo suene carepicha Eso no va a afectar La carrera de él Usted sabe Usted sabe Que pichu Usted estaba Pararse en una tarima Y Pausa Ponerse de pie En una tarima Y estar real Hasta las tetas No Ponerse de pie En una tarima Y que Bueno ustedes saben Eso de hace Veinticinco años Para acá Treinta Ya le puso Cinco Si tiene sueño Me hice primo No Él estaba más pijeado No se preocupe Mi hijo Bye Jeremy ¿Cuál es el chante Que usted ha reventado Más que usted dice Manhattan Club Manhattan Yo estaba ahí Manhattan No estábamos Estábamos Sí 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 A YouTube Cállese de hacer No me extraña Sí 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 Donde vendían Guaro de Panamá Sí 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 lo he visto Donde vendían Guaro de Panamá Usted estaba en el tiempo De Chipote ¿Le da? Chipote No 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 Usted estaba en el tiempo De Chipote No 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 Usted no estaba en el tiempo No no Usted no estaba en el tiempo De Chipote Así como No, él nunca fue a Manhattan Él no era esa En el Me talk about Pueblo 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 sí Ebony Ah, pero le estoy hablando Vea El Rupert O 2008 Bueno, pues Antes de Ebony ¿Cómo se llamaba el chante Cuando tenía las peceras? Infinitos Infinitos Se viene la historia buena Infinitos Infinitos Conoce y medio Los que conocen Infinitos Los que conocen Infinitos Dejan comentarios A la mierda De la camisa Si usted conocía Infinitos No puede Dale like A la mierda Infinitos Es donde llegaba Todas las putas Después de Laten Laten En limón Ahorita En limón Vamos a tocar A un chante Titos Titos Ha escuchado No he oído Nunca he oído Pero yo se pruebo Se pruebo a Flash Desbaratando el chante De quien es De quien es Flash también Ahí voy a tirar una Flash y Chrome Será Siempre están juntos Voy a tirar una con Flash ¿Usted sabía que al primer Mai No fui yo el que tiró El que las comercializó Y las pegó Fui yo Las hablabas The dirty things Pero Flash es el original Flash El Mike El Mike El Mike El Mike El Mike El Mike Hasta pelear Conmigo Flash Es muy Flash El es él El que viaja sin visa Yo le voy a decir Una cosa Flash Andaba con Matt 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 Y Flash Esa camisa Es la marca Es la marca Que usted está usando Pero si yo me la pongo Raw Roosevelt United Raw No es Raw Roosevelt United No es Raw Rough and Tough Everything Raw with We Todo vale picha No picture Es picha ¿Usted ha claseado Contra alguien Contra Jeroff Una vez Y me ganó Me ganó muy pichudo Rough Humble Vibe Siempre aceptando Como tiene que hacer Saludos a la radio urbano Bless Y una vez En cualquier momento Porque radio urbano Siempre pone música De nosotros Nunca estaba en radio ¿Verdad? No Era rough Disculpe por toleo Y le voy a decir algo What's the other next name? Fofo Ok Fofo es de urbano Y rough Es el de Jacó Él está en Jacó No pero él es del Crew de Acón No era 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 el crew Era ¿Cómo se llama? Regga Night Crew Regga Night Crew Kaboom Ahora eso es lo que Kaboom Regga Night Crew Kaboom Represento por Kingston Chom Así una vara Así no me acuerdo Le voy a decir una vara Yo Que estoy aquí con ustedes Salud 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 Pero usted está vacío Salud Regga Night Crew Big up DJ Acón Veteran 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 Biggest Veteran Y lo respeto tanto Porque ¿Quién es más veterano? Acón o Kual? Uff Para usted ¿Qual? Para mí Acón Acón estaba antes de Kual ¿Sí? Para mí sí Y todo el mundo se le olvida De Ron Say también Yeah Ron Say DJ Chee también Le voy a decir algo Pero es que ok Bueno entonces Mejor hábleme otra vara Porque me está tirando Una vara que yo Es que yo No Y yo ¿Y sabes qué es la vara? Que yo Empecé a conocer Regga Night Crew Ok 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 Por un amigo mío Que se llama Víctor Solano Que se llama DJ Gangsta No sé si lo llegaron a conocer Gangsta sí Yo lo conozco Víctor Solano Blanco Era un blanco Sí es Él estaba conmigo en el colegio Y siempre tuvo una ambición Conmigo Que fue ¿Cuál colegio era? Monseñor Rubén Odio Herrera De Sampa por la pista Dígalo otra vez Monseñor Rubén Odio Herrera No me nada turno Pero abajo Era para good things Pero The good thing The Tommy English wall Es que Está muy old bro Old Navy ¿Se acuerda de esa marca? Old Navy Old Navy Todavía Sixes Todavía Se está ahí No No perdón Perdón El hombre está con nosotros Ok Pero es que el hombre Si le empiezo a tirar New things Tire Yo le tiro New things No 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 Va a competir con él ¿Usted quiere competir con Toledo? No Negros No ¿Quién va a ganar en New Tax? En las nuevas habladas La diferencia es que usted está estudiando a mucha gente Yo soy el fucking creador de todo No Pausa Usted App Experience Yo los Yo se la Yo le tiro una nueva ya Pásenmela Se la tiene que pensar Cuidado Mándelo Mándelo No Le digo una hablada que usted no va a entender Cabeza de iguana No Es que ya se me ha combinado la vieja era con el niño No No Cabeza de iguana ¿Qué es cabeza de iguana? ¿Qué es cabeza de iguana? Yo sé qué es Yo sé qué es Sí Porque ¿Qué es cabeza de iguana? No No Ok Guanajer Dígame ¿Cuáles son las nuevas habladas? Guanajer Más todo contento Vean la cara de felicidad de Toledo Déjalas a la tetas Son choque Brr Porque Porque Brr Es con un sistema de alegría Y Costa Rica No, no Eso es un sistema puertorriqueño Y Costa Rica es Brr Y colombiano Brr En el cual Brr Brr En colombiano sería Brr No No, no Si fuera España es Brr No Si fuera español Fuera Brr 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 Pañabuay Es que Ok Ahí es donde le voy a tirar una vara Son toques Son toques A mí me explicaron una vez Que Cuando Le decían Pañabuay A un A un blanco Como yo Era porque Los españoles habían coronado Toda la Madre entera De Calcuta Entonces Les decía En vez de decir España Decían Paña Y es cierto O no Es cierto Y yo creo que hasta usted Él Enfóquemelo a él España man España man España man España man No No Suena 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 La vara suena En realidad La vara suena 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 Yo lo sé Porque My heart Feeling Okay Estoy que le pego Un pofaz Ok La picha Fuma No Suena Yo no lo sabía Ahí es donde viene Paña man España man Pero no es por Ningún Métodos despreciativos Suena La vara Suena Suena Ni nada Porque Madre Eso es lo que voy a ir Yo me crié con gente Que les dije Que eran de Siquires Madre Ellos nunca me trataron mal Y nunca me despreciaron Porque yo era blanco Ni nada Porque yo les enseñé Porque el racismo no existe Ni mong El racismo no es fuera Ni mong Hoy todavía Mis amigos actúan Como yo actúo Y no como ellos actúan Usted ve a mi compa Tyrex Yeah Yo que a Luke Panem Man A Luke Too black And no look too black But yeah Bro En esa black paña En esa black paña Porque Porque A black paña Tú Él actúa Como yo Hablo Y él ama Como yo Hablo Y como yo actúo Y él le encanta Y a mí me encanta Como es el hombre también Pausa Ok gracias Bien pegado Ok Jeremy Bien bloqueado Hay un montón de ¿Por qué? Porque él no tiene Él no tiene ese sentimiento ¿De qué? Al mismo tiempo Que se dice Al mismo tiempo Que se dice Black pañas También hay galletas de Oreo Sí Negros afuera Y blanco por dentro Hay también eso Existe ¿Como quién? Galleta de Oreo ¿Como quién? ¿Como quién? Hace años ¿Hace años quién? Roba Este maesillo All right Cambiando el tema Cambiando el tema A mí mucha gente me decía Maa Antes Maa ¿Qué es la vara? Usted quiere ser negro Ay la vara Y con toda esa vara Maa Si a mí Dios En algún momento Me hubiera dado la bendición De ser así Lo hubiera aceptado Con todo el placer del mundo Porque Es demasiado El sabor Muchísimo más Y lo siento hoy Que yo soy blanco Y conozco la raza De ustedes Donde vienen ustedes No, no, no Ustedes tienen que aceptar Lo que sos Don Ojo Ok Yo soy blanco Nosotros no es Yo soy blanco Pero Mucha gente Me tachaba a mí Ser negro No tiene nada que ver Con el pigmento Es la cultura Pero yo la Y de hecho A ver Donde voy a ir Tapón no es negro Y yo tampoco Usted es más negro Que Tapón Le voy a decir Se lo voy a decir Realmente Realmente Rupert le voy a decir El negro Le voy a decir Una cosa Rupert Le voy a decir No Él se ve Como que fue Criado en limón Pero no Y le voy a decir Otra cosa El Cristian Gómez Tapón Él habla Él habla inglés Y puede decir Lo que sea Pero la cultura No la lleva Adentro Y eso es lo que Uno Ha acaparado Es parte de su vida Es parte mía Porque mi hijo Es negro Mi mujer Mi esposa Es negra Mi amor Mi bebé Mi todo Y no le va a pedir Matrimonio hoy Ya está casado No No Ya está casado No No Whoever goes black Never go back Nigga Yeah All right Si Acaparado 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 Y no me sueltes Jamás All right ¿Qué es eso? Ana está Ey Pero Ana está Te voy a decir una cosa Yo acaparado Es más mañático Que cuela Acaparado Ok Jeremy 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 Rapito Yo sé que nadie Le ha preguntado esto Y me metió un rapito 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 Nadie ha preguntado esto Pero deme sus top 5 DJs ticos Sin usted En eso En ese rango Sin estar yo Empezando de 5 Para el 1 El número 1 No, no, no Del 5 Es más fácil El número 1 Es más fácil El número 1 No, no Número 5 Me estoy orinando duro Pausa 5 5 y bajo dinero 5 Mi top número 5 De DJs from Costa Rica Los 5 mejores para mí De la historia De la historia De la historia Lo que usted respeta Y es una opinión personal No importa Todo el mundo Es usted ¿Me voy a explicar algo O yo me voy a explicar Todos los nombres Y no tiene que explicarse Si quiere le explique un poquito Si quiere Número 5 Número 5 Le puse difícil La vara ¿Vio la vara? No, no Lo voy a poner difícil Lo voy a poner a usted ¿Sabe por qué? Opinión personal Eso es personal O lo voy a poner a usted En el número 5 Solo hay 3 Y yo soy número Ya Ya No, es que no hay numeración Dele Dele Cada uno tiene su prospecto 5 Como usted 5 DJ P The remix perfected The backbone of Rough and Tough Ese mismo es O Alan Dynasty DJ Pietro DJ Pietro No, DJ Crew Yo lo conozco a él Porque él ha producido Muchas canciones bravas Que usted ha puesto Extraña Conoce Ok, número 4 Número 4 Usted por producción Él es número 5 No, y si lo conozco por DJ Porque no lo he visto Es sabido que mucha gente Habla de que es muy bueno Usted sabe Usted sabe Por eso es número 5 Ok, ok, ok Por eso es número 5 Te voy a tirar Es que no hay numeración No hay numeración No hay numeración Rupert Solo porque estoy aquí Estoy en número 5 Solo porque estoy aquí Yo entiendo Número 4 ¿Quién es? No, mire Es que lo estoy poniendo Porque legalmente Número 4 ¿Quién es? Solo un toque No presione Número 4 No force No force Hijo Madre A mí me queda mejor De arriba para abajo Ok, de arriba para abajo No Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Yo No, sin contar Sin contar Usted es el 0 Número 1 Y aquí DJ Tirebex Número 1 Número 2 Cuilo Dale Número 3 DJ Colombo Colombo 3 Ok, número 4 Número 4 Porque yo soy el 5 Entonces solo falta un DJ antes Lo demás no me interesa No, diga la 4 Dígala 4 ¿Cómo no va a decir DJ Kuala? Que yo se le echo tanto miel Más temprano No es Kuala No es Kuala Dice que no es Kuala No Y yo le voy a tirar Es personal Es personal Sí, eso es la lista de él No, no, no Es una opinión Mierde Es una opinión No, 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 no Es opinión de él No, no, no Yo le estoy tirando En New Era No, no, no No, New Era se lo va a tirar así DJ Tirex No, no, no No New Era Para usted Para usted Para usted Para mí Si usted es el DJ Tirex Dale, uno Cuilo Cuilo Dos En más Colombo Suave un toque Bo Talent Así es como se lo estoy diciendo No es por Número 3 Tirex Cuilo Colombo Tirex Cuilo Colombo Cuatro El cuatro Para usted No, no Para usted Yo le puedo dar los míos Yo soy el cinco Yo soy el cinco Es que no Ya no hay más Todavía estoy el cinco No hay más para usted Le voy a decir una cosa Colombo No cuenta pa ¿Por qué? Porque es un respeto Es a ley No ¿Y a con? ¿Y a con? ¿Cómo no? No Yo no voy a decir algo Yo le voy a decir algo Entonces yo soy número cuatro Entonces yo soy cuatro Sí Ok, ok Lo voy a poner a usted mejor de cuatro ¿Y quién es cinco? A nadie A usted Yo no soy DJ Él no es DJ Si es en Jamaica sí Pero en Costa Rica Ya no existen más para mí Si fuera solo DJ Solo va a poner a tres DJP A cuatro Son cuatro Ok Somos Tyrex Somos de la nueva era Yo Yo no quiero La nueva era Tiene todos los tops que quiere Todos los tops Solo va a poner Solo eso No, ya están los cinco Yo creo que ya están los cinco Cuatro Son cuatro Son cuatro No, brother Son cuatro Porque me estoy contando a mí No, no puede gustar No, me importa Cuilo Tyrex Colombo DJP No Si, esos son los cinco Voy yo Él de primero Voy yo Sí Bueno Está bien No, no, no Está bien Para mí Porque si usted no cree en su carne En su pan En su material Claro, por supuesto Es cierto Voy yo Voy yo Tyrex Para Tyrex Porque ¿Cómo Ruff no va a estar ahí Después de que lo embarató? Pausa Me estoy brinando El man no quiere hablar de eso Sí quiere hablar Sí quiero hablar Yo venía empezando Lleva años Y madre No tengo excusas de nada No tengo excusas de nada Cuando a mí me ganan Yo ya aprendí una vara Que Dios me enseñó A saber ser Buen perdedor en la vida DJ Ruff ganó A Jeremy's Para aprender Y Ruff me ganó A experience Yo no tenía Hoy en día ¿Hoy en día no pasaría eso? 2013 2012 Para que sepa No había ni empezado Creo Pero Quiero ponerle Venga Mike Yo solo puse Tupac Hit him up Y el chante Se estalló en mil Él solo puso un audio Donde decía Que yo tenía el pene Muy pequeño Es cierto En un clase Eso es Value El value En un clase El me hizo una pregunta Él me hizo una pregunta ¿Qué pasa? Él me hizo Cuéntele Y el puro también le pasó No le pilló el light Yo le dije a usted A un profesional A César dos barras De una mesa Por aquello Que se sienta ¿Entiende? Eso fue hace cuatro Usted hizo una pregunta Eso fue hace cuatro No me la tiene que hacer A mí eso Eso se la tiene que hacer Ok Everything that's not Tranquilo O no Esa pregunta Yo le puedo decir Un top cinco mío Pero yo no le puedo decir En orden Pero yo tengo que decir DJ Runsay Runsay DJ Kual Tengo que decir Si lo voy a decir de una vez Tengo que decir Se puede hacer un cortis Para orinar Gerald DJ P Pero dónde No van en orden Pero esos son los míos ¿Sabes qué me llama mucho La atención? Hay un DJ DJ Juan DJ Big Beto Tablada Tablada es un maniático Tablada La gente no menciona Tablada Rupert pero es que ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le voy a decir Primero Porque es un DJ De mi pueblo De Guapiles Le voy a decir una cosa Primero Que antes de que usted Siga en todo Lo que estamos hablando Yo lo respeto Por dos cosas Usted dijo que respetaba A todos ¿A quién? Usted respetaba a todos A todos Y desde que empecé Lo estoy diciendo Y gracias a Dios Hoy me llevo bien Con todos Y si estoy aquí Hoy por hoy Es porque me llevo bien Con todos Y no Y al mismo tiempo Hay un montón Que Que pavimentaron El camino Para que usted estuviera aquí Claro Y digamos Claro Le voy a decir algo No le voy a decir algo Es la suma Sumamente verdad Para la Para el público Para mí no Para el público Porque yo respeto A DJ Gerald Que está Ahorita En la cárcel Con De todo corazón De hecho Ustedes no lo saben Mi primer evento Fue en Twister El pueblo Junto a Kual Quilo Gerald Y otro The realest Biggest Crew Eh El De DJ En realidad Ha sido El Biggest Crew Era Eran Eran Ellos Y después El Gerald Gerald me veía Y me veía Con una cara De chamaco Que bravo Usted que piensa De Madman También Lo vi tocar Lo vi tocar Lo respeto Usted escuchó De ese clash De Quilo Y Man Man No bro Yo la verdad No No Y Black Que le parece DJ Black Black es Una buena persona Mier Estamos hablando de DJ 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 también es muy bueno De DJ Son muchos Para mencionar 5 Mi estilo Si pero es que Ustedes tienen que entender Una vara Su estilo Ok Espere Lo que este Mike busca Como DJ Es una vara Muy diferente No es que no Si o no Si o no No sigo a ningún DJ Ninguno Ninguno El DJ más grande Del mundo Que para ustedes DJ Puffy DJ Puffy DJ Puffy DJ Puffy DJ Puffy Yo soy más Mighty Crone Usted no lo conoce Usted no lo conoce Yo soy Yo soy Matarán ¿Usted sabe quién es DJ Puffy? Yo soy Mighty Crone DJ Puffy Más uno va a Fala No no DJ Puffy No yo sigo a Roddy Pero a los ticos No El no sigue a los ticos Así es No porque los amigos Del Mike son de afuera Como Anuel Exactamente Igual Mike Igual Mike Coscu ya le me vi un poco de plata Y ahora que me la pago No Coscu Yo lo llamo Y el Mike me va a decir Que usted está hablando mierda El Mueca El Mueca El Mueca Es el cerebro también Lo puedo llamar Y lo puedo decir It's the brain Ok Que bueno El Mike Después de los DJs Cantantes Cinco artistas Cantantes Nacionales Sin orden Usted no me dejaron explicar La vara de los DJs Pero la vara de los DJs Si es Lo que usted califica Ahorita Ahorita Pero Lo que usted califica Como DJ Como DJ Lo que usted califica Ok Mi calificación de DJ Es muy diferente al suyo No por respeto No por respeto de carrera Y eso No Ah no Entonces el primero es Tyrex Papi El primero es Tyrex Tan bueno es El primero es el Y lo voy a decir aquí Y hay mucha gente que juzga Y habla de eso Pero Madre Mi afa Como Estaba ahora El equipo Miguel Yo tengo mi Gracias a Dios ¿Cómo se llama? Tyrex No 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 Jeremy's Crew No 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 Ahora si no Jeremy Mix Jered Mix Yo tengo mi Mi buen equipo Mis parlantes Mi vara Ah ok 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 Y tengo mi show Y tengo mis cosas Hay mucha gente que juzga a Tyrex Porque el solo pone con computadora Pa ¿Cómo? 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 No tiene controladora Solo con pues Si Pero el va a agarrar este micrófono Y ponerla con poquín Mier Pero que pobre La selección del más increíble Kill it Kill it Kill it ¿Por qué lo puse Número uno Para usted En la nueva era ¿Por qué su amigo? ¿Por qué su amigo? Es que no mier Es que también En la nueva era Para usted ¿Quién es el más bravo? En lo nuevo Que usted dice Madre los chamacos Escuchan la semana Porque se va a llenar Y hace un despedido Ok El problema amigo Es que yo no ando mucho En la calle No igual hay una división Social ahí Que hay que Por eso Ok Ahí es donde voy a ir Rupert El mío es él Claro Porque Él Está bien Él Él Increíblemente Usted siempre va a tener Una persona A la par suya O en el mundo Busque el Instagram Del maje para que la gente Lo siga por sí No ¿Usted lo sigue? Tairoski 21 Tairoski 21 Mier Vamos a seguir a Tairoski 21 Porque yo sí soy real Mier Yo sí soy real Real hasta las tetas 40 seguidos Y véalo Tairoski Ahí está Yo lo sigo Yo lo sigo hace rato ¿Y sabe por qué lo sigo? Por Tairon Por Tairon Y a mí no A mí no ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted no me sigue a mí Porque él es real Hasta las tetas Yo me di cuenta ¿Sabe cómo me di cuenta Tyrix? Por Tairon Tairon me dijo Quién era ese madre Yo así me di cuenta yo No es que estamos en un otro mundo Ay yo le voy a contar una hora Yo Yo Antes bailaba en Salsa 54 Ajá En los tetas de juveniles o no Tal vez lo oí Para ver cómo padece Tairoski man Tome Toleo Solo le voy a decir A los envidiosos Usted no ha respondido La pregunta que le hice Suave un toque Se puede hacer un corte Se puede hacer un corte Si hay que hacerlo Porque ya el man Necesita hacer el corte Ocupo orinar Ocupo orinar Si hay que hacerlo Ocupo oinar Si hay que hacerlo Leva una